Genios del trabajo duro concesiones Tazuna había estado antes en cenas incómodas. Pero esto era ridículo. Después de la batalla en el puente, los dos grupos de ninjas fueron llevados de regreso a la casa de Tazuna para recibir atención médica. El Konoha Shinobi salió bien con nada más que rasguños y un par de cortes profundos. Naruto no resultó herido en absoluto. Zabuza tenía algunas costillas rotas y algunos hematomas importantes, pero no era nada que no pudiera manejar. Aku era el que estaba en peores condiciones. Además de los brazos rotos y numerosos cortes y hendiduras, había sufrido daños internos en los pulmones. Finalmente se había despertado 5 minutos antes de que se sirviera la cena y ante la insistencia de Gui, el ex Kirinín se quedó. Lo que los llevó a su situación actual. Un, Monochi-san, ¿podrías pasar la salsa de soja, por favor? Inari fue la primera en romper el silencio de la cena tranquila. ¿Eh? Zabuza miró hacia arriba confundido. Entonces se registró la pregunta de Inari. Oh, sí, aquí tienes. Zabuza le pasó la salsa de soja a Inari. Gracias. Inari murmuró mientras lo aceptaba. Gui se echó a reír ante el intercambio, lo que hizo que todos, excepto Leia y Naruto, que estaban sumergidos en su comida, saltaran. No es un tipo tan malo, una vez que lo conoces, ¿eh? Gui se acercó y le dio a Zabuza una fuerte palmada en el hombro. Incluso los demonios conocen los modales en la mesa. Zabuza se frotó el lugar que Gui acarició. A diferencia de esos dos estudiantes tuyos. Oye, tenemos hambre, morirse lo quita a un chico. Dijo Naruto con la boca llena de comida. La habitación se quedó en silencio después de la frase mal redactada de Naruto. El único sonido en la habitación eran los palillos de Hinata al romperse en pedazos en sus manos. Puso las manos sobre la mesa y se puso de pie lentamente. Lo siento, no tengo mucha hambre en este momento. Se volvió y salió de la casa. No te preocupes, Aku nunca ha sido bueno haciendo amigos. Zabuza dijo despreocupadamente. Habla por ti mismo. Murmuró Aku. ¿Qué fue eso? Zabuza lo miró amenazadoramente. Nada. Aku respondió un poco demasiado rápido. Ah, maldita sea. Naruto comenzó a ponerse de pie. Luego hizo una pausa. Oye, Aku, no has tocado tu comida. Se ve muy delicioso. Sin embargo, alguien me rompió los brazos y me resulta bastante difícil comer sin ellos. Aku intentó mover sus brazos en sus tablillas para probar su punto. Todos lo entendieron bastante bien. Bien, mi culpa. Sabes, pensé que mataste a Naruto y todo eso. Podría alimentarte si quieres. Le tomó sus palillos y comenzó a tratar de alimentar a Aku. No, no, está bien. Zabuza-san me tiene. Aku intentó decir cortésmente. Zabuza resopló. Una idea espléndida. Un maestro alimentando a su alumno en su momento de necesidad. Realmente eres un buen tipo Zabuza. No lo voy a alimentar. Y no me llames por mi nombre de pila. Zabuza se cruzó de brazos en desafío. Por favor, Zabuza-san, tengo mucha hambre. Aku abrió mucho la boca. Tazuna sonrió alegremente. Finalmente una oportunidad para entrar en la conversación. Sí, Zabuza. Sé amigo y dale de comer al pobre. La mirada que le lanzó Zabuza lo hizo callar por el resto de la noche. Eso fue lo último que vio Naruto cuando se escabulló silenciosamente fuera de la habitación detrás de Hinata. Salió y miró a su alrededor. Ella no estaba a la vista. Por supuesto que esto no sería fácil. Naruto suspiró. Naruto. La voz de Lee hizo que Naruto se levantara sorprendido. Tenemos que hablar. Naruto se dio la vuelta lentamente para mirar a su compañero de equipo. Mira, Busy Bro, tengo algo más que arreglar primero. Una vez que consiga que Hinata me perdone, podemos arreglar esto. Naruto tenía una buena idea de lo que Lee quería hablar y no quería discutirlo. No, vamos a hablar sobre el Kyuubi, ahora mismo. Naruto lo odiaba cuando tenía razón. Menos mal que no muy a menudo tenía razón. ¿Qué discutir? Estaba consciente cuando dijiste que me aceptaste. Yo mismo no conozco muchos de los detalles, si eso es lo que quieres. Naruto levantó las manos frente a sí mismo a la defensiva. Le negó con la cabeza. Eso no es todo. Tienes que decírselo a Hinata. ¿Qué? De ninguna manera. Está cabreada en este momento, seguramente habrá un mejor momento. Además, ¿qué te importa? Naruto se encogió de hombros ante las palabras de Lee. Somos compañeros de equipo, por supuesto que es importante. Lee respiró hondo. De todos modos, Hinata y yo, tratamos de averiguarlo por nuestra cuenta. No se nos ocurrió la respuesta. Se suponía que debíamos averiguarlo juntos. Por supuesto, debido a la ley, y porque respeto tu privacidad. No puedo decírselo yo mismo. Lee sonrió tímidamente. Chicos, ¿qué? La boca de Naruto quedó abierta en estado de shock. Lo que está hecho, está hecho. Queríamos saberlo, pero pensamos que no nos lo dirías. Lee estaba ahora a la defensiva. Bueno, ya sabes por qué. No entiendes por qué no quiero que nadie más lo sepa. Naruto prácticamente estaba gritando ahora. ¿Sabes que Hinata te aceptaría, no es así? La voz de Lee estaba apenas por encima de un susurro. Naruto, que había estado listo para gritar de nuevo, hizo una pausa. Tienes razón, Busy Brow. Lo siento. Se lo diré, lo juro. Pero no ahora mismo. Lee le sonrió. Gracias, Naruto. Ahora ve a buscar a Hinata. Lee le dio el visto bueno. Naruto le devolvió el gesto. Lo haré. Volveré con ella en poco tiempo. Se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. Hinata estaba agachada al lado del río. Se estaba lavando las manos de nuevo. Hinata se encontraba lavándolos cada vez que el pensamiento de la muerte de Gatou cruzaba por su mente. Ella estaba frotando ferozmente ahora. Pronto, sus manos estaban sangrando por la forma áspera en que las estaba tratando. Soy un idiota. Finalmente se echó hacia atrás. Se sentó al borde del agua, mirando su reflejo. Sus manos chorreaban sangre al suelo. ¿Por qué tuve que hacer una escena como esa? Todos los demás están tratando de llevarse bien. Una lágrima se deslizó de su rostro y cayó al agua corriente. Hinata. Hinata saltó sorprendida. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a Naruto salir de la maleza. Ahí tienes. Naruto le sonrió. He estado buscando por todas partes, ¿qué pasó con tus manos? La sonrisa en el rostro de Naruto fue reemplazada por un ceño preocupado. Tenía las manos en carne viva, rojas y sangrando. Oh, no es nada. Hinata se puso de pie y puso sus manos detrás de su espalda. No es nada. Muéstramelo. Naruto gruñó mientras se acercaba. Se paró a centímetros de Hinata. Ella apartó la mirada de él con nerviosismo. Hinata. La severidad en su voz hizo que Hinata lo mirara a los ojos. Una vez que lo hizo, no pudo rechazarlo. Lentamente movió sus manos detrás de su espalda y las levantó para que Naruto las viera. La agarró por las muñecas y las acercó aún más. Hinata se sonrojó por el contacto. ¿Quién te hizo esto? La voz de Naruto salió salvaje. Nadie me lo hizo. Fue, yo lo hice, Naruto-kun. La ira en los ojos de Naruto desapareció. La confusión tomó su lugar. ¿A ti misma? ¿Pero por qué, Hinata? ¿Por qué te harías esto a ti misma? Naruto estaba tratando de sondear ideas en su cabeza sobre por qué. No pudo encontrar ninguno. ¿Escuchaste lo que sucedió después de, después de que te desmayaste? Hinata no se atrevió a usar la palabra de... ¿Eh? Sí, lo hice. Escuché cómo pateaste un montón de traseros. Incluso mataste al jefe. Naruto se iluminó momentáneamente. Ese es el problema. Gritó Hinata. La boca de Naruto se abrió en estado de shock. ¿Qué quieres decir? Maté a un hombre, Naruto-kun. Lo maté y ni siquiera lo pensé dos veces. Naruto fue tomado completamente desprevenido por este arrebato. Hinata nunca gritó. De hecho, estaba feliz cuando murió. Para mí, te había vengado. Soy una persona horrible. Me siento como un demonio. Eso no es cierto. Naruto interrumpió a Hinata. Él la agarró un poco más fuerte por las muñecas. Hinata, no eres una mala persona. ¿Sabes lo que ese hombre le ha hecho a este país? Le hiciste un gran favor a esta gente. Los liberaste. Eso no significa que tuviera que disfrutar matándolo. Hinata lo interrumpió ahora. Disfrutar de la muerte de alguien es algo que hacen los demonios. No eres un demonio. Lo sabría. Hablé con uno de verdad hoy. Ambos dejaron de gritar por un minuto después del último arrebato de Naruto. ¿Qué quieres decir? Hinata rompió el silencio, con una voz mucho más tranquila. Naruto soltó sus muñecas y miró hacia otro lado. Naruto-kun. Cuando me hundí, desperté en mi subconsciente. Naruto todavía no la miraba. Mientras estaba allí. Conocí al Kyubi no Yoko. ¿Qué? La cabeza de Hinata estaba dando vueltas. ¿El Kyubi no Yoko? ¿Cómo pudiste haber hablado con él? El Yondai me lo mató, a menos que, así es. Él no lo mató. Lo selló dentro de un bebé recién nacido. Naruto finalmente la miró a los ojos. Dentro de ti. Hinata dijo las palabras pero ni siquiera se dio cuenta. Su mente estaba en un lugar distante. Todos los pensamientos sobre Gato y su culpa se habían ido. Todo encajó en su lugar. Las enormes reservas de chakra de Naruto, el sello, los aldeanos odian. La ley, la razón por la que los aldeanos te odian. ¿Es todo por eso? Naruto no vio a dónde iba esto. Hace un segundo se trataba de animarla. Bueno, idiotas. Hinata se abalanzó sobre Naruto y lo abrazó con fuerza. ¿Qué? Naruto se tambaleó un poco hacia atrás debido a su último abrazo. Todo el pueblo es solo un gran grupo de idiotas. No puedo creer que te traten de esa manera por algo tan estúpido. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Si Naruto no había estado en estado de shock antes, ahora lo estaba. El silencio se instaló alrededor de ellos por unos momentos mientras él dejaba que sus palabras se hundieran. Cuando lo hicieron, se echó a reír. Las lágrimas de Hinata se detuvieron momentáneamente por la sorpresa. Estaba a punto de preguntarle por qué se reía, pero Naruto finalmente le devolvió el abrazo. Este movimiento hizo que Hinata volviera completamente a la realidad. Ella comenzó a sonrojarse mucho. Pueden ser idiotas, pero hemos jurado protegerlos. Naruto soltó el abrazo y dio un par de pasos hacia atrás. Ahora estaba a un brazo de distancia. Además, no todos son malos, allí también vive gente realmente buena. Naruto le sonrió brillantemente. Pasará un tiempo antes de que pueda perdonar a alguno de ellos. Hinata se secó las últimas lágrimas. De repente, otro pensamiento golpeó a Hinata. Lee Senpai necesita, él ya lo sabe. Naruto interrumpió. Los ojos de Hinata se agrandaron. Le dije cuando pensé que iba a morir. Hablando de eso. ¿No puedes perdonar a Aku? Quiero decir, él deliberadamente evitó mis signos vitales. Si hubiera sido alguien más, en realidad podría estar muerto. Sé que debes estar enojado. Quiero decir, estaría enojado si pensara que uno de mis amigos también fue asesinado. Hinata miró tranquilamente a Naruto por un minuto. Se sintió cada vez más nervioso bajo su intensa mirada. Ni siquiera podía empezar a sondear lo que pasaba por su cabeza ahora. Será muy difícil para mí perdonarlo, Naruto-kun. Si yo, por favor escucha. Naruto se detuvo. Hinata no solía interrumpir a la gente. Dijiste que te enojarías si pensabas que un amigo había muerto. Naruto asintió, aún más confundido. Lee Senpai ya ha perdonado a Aku. Tal vez sea porque se siente mal porque se rompió los brazos. O tal vez porque te ve solo como un amigo. Pero para mí, Naruto-kun, me gustas más que solo un amigo. Hinata dio un paso hacia él. Oh, ¿te refieres a como el mejor amigo? Naruto chasqueó los dedos. Si, puedo ver como eso podría hacerlo un poco más difícil. No, Naruto-kun, no como un mejor amigo. Hinata se acercó a él de nuevo. ¿Quieres decir como hermanos que? Naruto estaba confundido de nuevo. Hinata negó con la cabeza mientras daba otro paso hacia él. Ella estaba de nuevo frente a él. No entiendo, ¿qué? Naruto fue interrumpido cuando Hinata envolvió sus brazos alrededor de su cuello y se inclinó, capturando sus labios con los de ella. Los ojos de Naruto crecieron hasta el tamaño de platillos. ¿Qué demonios está pasando? ¿Lo estaba besando Hinata? ¿Pero por qué? ¿Significaba eso que le agradaba por la forma en que eso implicaba? ¿Seguramente debe hacerlo? ¿Pero desde cuándo? Todos estos pensamientos pasaron por su cabeza en menos de dos segundos. Lo que también resultó ser la duración del beso. Hinata se apartó y miró soñador a su rostro sorprendido. Lo siento. Pero tenía que decírtelo. La única señal que obtuvo que él escuchó fueron sus ojos mientras se enfocaban en su rostro. Si esta misión me ha enseñado algo, es que podría perderte en cualquier momento. Confesé antes pero no estabas consciente. Así que lo haré de nuevo. Naruto-kun. Te amo. Naruto siguió mirando. Inata hizo una pausa por un segundo y luego continuó. No espero que me ames también, pero como dije, tenías que saberlo. Inata inclinó la cabeza hacia él y luego pasó corriendo a toda velocidad. Desapareció de la vista antes de que Naruto se moviera. La cosa era que Naruto no se atrevía a moverse. Era como si su mente se hubiera cerrado por completo. Ni siquiera pudo reunir la voluntad para gritarse a sí mismo internamente. Algo que estaba seguro de que necesitaba en ese momento. Finalmente, pudo girar lentamente su cuerpo en la dirección en la que había corrido Inata. Mientras lo hacía, se llevó la mano a los labios y se los tocó. Todo se registró a la vez para él. Soy un idiota. Se sujetó la cabeza con ambas manos y gritó. ¿Qué diablos estoy haciendo parado aquí como una estatua? Inata probablemente esté más molesta que nunca. Sin perder tiempo, Naruto se alejó tras ella. No sabía lo que iba a decir, pero no podía dejar las cosas como estaban. Solo podía esperar llegar a ella antes de que se encontrara con alguien más. Naruto no llegó muy lejos antes de que casi chocara directamente con su maestro. Naruto se detuvo en seco y tropezó. Gui, que había estado corriendo con las manos por el bosque, se puso de pie de un salto y ayudó a su alumno a ponerse de pie. Naruto. Me alegra el corazón verte seguir el ritmo de tu ejercicio, pero debes vigilar a dónde vas. Un esguince de tobillo arruinará el día de cualquier ninja. Gui Sensei, ¿viste a Inata pasar? Naruto miró frenéticamente para ver si podía verla. Ignoró por completo lo que había dicho su Sensei. ¿Inata? No la he visto desde que salió de la casa. Pensé que ya la habrías encontrado. Ha pasado un tiempo. La voz de Gui se llenó de preocupación. Bueno, la encontré. Pero ella se escapó de nuevo. Naruto no miró a los ojos de su Sensei. ¿Se pelearon ustedes dos? Gui miró con curiosidad a su alumno. No estaba actuando como siempre. No, no una pelea. Fue más un malentendido. Naruto movió los pies con nerviosismo. Gui se frotó la barbilla pensativo. ¿Un malentendido, eh? Ella no te dijo nada privado, ¿verdad? Naruto se congeló. Lentamente miró hacia arriba para encontrar la mirada de su Sensei. ¿Cómo supiste? Gui sonrió alegremente. Soy tu Sensei. No hay nada sobre mis lindos estudiantes que se me oculte. Ahora déjame adivinar, no sabías cómo responder y ella se escapó mientras estabas en un estupor. La mandíbula de Naruto golpeó el suelo. Gui Sensei. Tienes que decirme qué hacer. No sé a dónde fue Hinata. Pero tengo que arreglar esto. Ese es un chico Naruto. Gui envolvió su brazo alrededor de los hombros de Naruto. Ella debe haber regresado a la casa. Ahora regresa allí y desaprueba tus sentimientos sobre ella. Señaló hacia la dirección de la casa. Sí, Gui Sensei. Tan pronto como descubrí mis sentimientos por ella, agregó Naruto mentalmente mientras se dirigía a la casa. La casa apareció a la vista antes de que Naruto incluso abandonara por completo el bosque. Sentado en el porche estaba Zabuza. Estaba afilando su enorme espada. Naruto ignoró su presencia por completo mientras corría hacia la puerta. Agarró la manija y estaba preparado para abrir la puerta. Yo no haría eso si fuera tú. Naruto hizo una pausa. Volvió a mirar a Zabuza. Todavía estaba afilando su espada, ni siquiera miraba en dirección a Naruto. Sin embargo, estaba seguro de haber oído hablar a Zabuza. ¿Por qué eso? La mano de Naruto se soltó del mango. Esa compañera de equipo suya volvió a llorar. La hija de los constructores de puentes la miró y se enfureció ciegamente, echó a todos los hombres de la casa para que pudieran tener tiempo con las chicas. Eso nunca es un buen augurio. Zabuza habló con indiferencia y continuó afilando su espada. Si tú eres la causa de sus lágrimas, entrar allí sería un suicidio para ti. Pero es porque ella está llorando que tengo que entrar. Zabuza dejó de afilar. Inspeccionó su espada cuidadosamente y pasó un dedo por su longitud. Luego lo apuñaló en el suelo. Dime, ¿qué planeas decirle para que deje de llorar? Finalmente se volvió para mirar a Naruto. No lo sé todavía, pero tengo que mejorar las cosas. Naruto comenzó a alcanzar el mango de nuevo. Cargar de cabeza primero no mejorará las cosas sin un plan. Esa es una lección básica en todas las academias ninja. Zabuza golpeó la cubierta con la mano. Esto no es una misión, esto es consolar a un amigo. Naruto se volvió hacia Zabuza. Puedes aplicar tácticas de misión a la vida real y viceversa. Usa tu cabeza. Entra allí ahora y solo la harás llorar más. Primero, ordena tus sentimientos. Zabuza se alejó de Naruto con disgusto. ¿Sentimientos? ¿Cómo diablos sabes de qué se trata esto? ¿Te lo dijo Hinata? Naruto señaló con un dedo acusador al ninja de la niebla. No seas tan ingenuo. Cualquiera podría ver lo que está pasando aquí. Naruto bajó su dedo. ¿Fueron sus sentimientos tan obvios? El cabello de Naruto proyectaba una sombra sobre sus ojos. Yo diría que sí, después de todo, se enfrentó a un ejército en miniatura para ti. Naruto se acercó y se sentó junto a Zabuza. Sus ojos todavía estaban abatidos. Zabuza, ¿qué harías? El ex ninja de Kiri suspiró. ¿Qué les pasa a ustedes si usar mi nombre de pila? Hace medio día éramos enemigos. Miró a Naruto pero no reaccionó. Zabuza suspiró de nuevo. ¿Cómo diablos iba a saber qué hacer? Ser conocido como el demonio de la bruma sangrienta no atraía exactamente a las mujeres. ¿Por qué no le preguntas a tu otro compañero de equipo? Naruto finalmente miró hacia adelante. Tienes razón. Voy a resolver esto pase lo que pase. Naruto se puso de pie. Aku y ese clon fueron a los muelles a pescar, los encontrarás allí. Zabuza hizo un gesto en la dirección general en la que se encontraban. Muchas gracias Zabuza. Naruto salió corriendo. Deja de usar mi primer nombre. O al menos agrega un honorífico. Zabuza gritó detrás de Naruto mientras se escapaba. Zabuza esperó hasta que Naruto se perdió de vista para levantarse y levantar su espada. Maldita sea. Realmente me estoy volviendo demasiado suave. Naruto llegó a los muelles y comenzó a escanear la línea de ellos, buscando a su compañero de equipo. Naruto. Naruto se volvió para ver a Inari corriendo hacia él. Tenía un juego de mesa en la mano. Se detuvo justo frente al rubio. Inari. ¿Qué pasa? Naruto se frotó la cabeza afectuosamente. Le estoy pidiendo prestado este juego a mi tío para que el abuelo y yo podamos jugar. ¿Escuchaste lo que pasó en casa? Inari levantó el juego para mostrárselo a Naruto. Sí, lo escuché. Naruto se movió nerviosamente ante el tema. Entonces, ¿qué te trae por aquí, Naruto? Inari no se dio cuenta de la inquietud del chico mayor. Estoy buscando a Aku y Lehe. Naruto notó que las cejas de Inari se fruncian un poco. ¿Qué pasa? No lo entiendo. Inari dijo de mala gana. ¿No entiendes qué? Naruto se sintió un poco mejor. No fue el único que no entendió las cosas hoy. ¿Cómo pueden ser amigos de Aku y Zabuza? Intentaron matarte. Nadie es tan indulgente. Inari miró fijamente a Naruto esperando una respuesta. Naruto le sonrió a Inari. No es fácil de explicar, pero aquí va. Es porque nos entendemos. ¿Entendernos unos a otros? Inari parecía aún más confundida. Cuando Gatou traicionó a Zabuza, tuvimos que unirnos para seguir con vida. Cuando has luchado con otra persona para sobrevivir, se forma un vínculo especial entre ustedes. Tú también compartes ese vínculo con nosotros. Simplemente no te das cuenta. Supongo que lo entiendo. Inari todavía parecía un poco molesta. Si no te gusta esa respuesta, ¿qué tal esta? Ofreció Naruto. Es porque somos chicos. ¿Qué tiene eso que ver con eso? Esta respuesta confundió a Inari más que antes. Siempre nos metemos en peleas. A veces esas peleas son con tus mejores amigos. Sin embargo, después de que todo termina, nos reímos y seguimos adelante. Es lo que hacen los muchachos. Inari miró a Naruto por otro minuto. Eso es confuso. Dijo finalmente. No es confuso como chicas, créeme. Naruto palmeó a Inari en el hombro y pasó para continuar su búsqueda. No le tomó mucho tiempo encontrarlos a los dos. Ambos estaban sentados al borde de uno de los muchos muelles. Lee tenía un hilo de pescar en el agua y Aku parecía estar en algún tipo de meditación. Naruto se acercó en silencio. Justo cuando llegó allí, el hilo de pescar dio un ligero tirón. El ojo de Aku se abrió de golpe. Ahora le besan. Correcto. Lee sacó la línea con todas sus fuerzas. Esto resultó ser una mala idea. El pez salió volando del agua, pero la fuerza del tirón lo hizo volar rápidamente. Poco después, aterrizó en el agua, lejos del muelle. Eso fue bastante asombroso. Naruto miró hacia el mar con asombro. No, no lo fue. Lee-san, te dije que te controlaras. Nos tomó un tiempo lograr que el pez regresara después de que los asustaste a todos con tu voz. Aku se habría frotado la sien si sus brazos no estuvieran rotos. Me disculpo, Aku-kun. Lee comenzó a agregar un nuevo gusano a la línea. Lo conseguiré esta vez. Si no, atraparé cien peces con mis propias manos. Aku lo miró en voz baja. No te preocupes, él siempre es así. Naruto se dejó caer entre ellos. Naruto. ¿Has venido a chocar tus voluntades con los peces también? Lee volvió a arrojar el sedal al agua. No habrá ningún pez que pescar si sigues gritando. Murmuró Aku, cerrando los ojos de nuevo. ¿Estás meditando o algo así? Naruto miró a Aku con curiosidad. Puedo sentir a los peces mientras se mueven por el agua. Es más fácil sentirlos con los ojos cerrados. Aku ni siquiera abrió los ojos para responder. Eso es genial, de todos modos, vine a pedir un consejo. Naruto se rascó la nuca mientras se volvía hacia Lee. ¿Un consejo? ¿Qué tipo de consejo necesitas? Lee miró con curiosidad a su compañero de equipo. Naruto a menudo estaba demasiado orgulloso para pedir consejos sobre algunas cosas. Bueno, ¿un cómo pongo esto? Naruto hizo girar sus manos en el aire mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué tal si pregunto esto? ¿Qué te gusta de Aiyamene-chan? Naruto finalmente preguntó. Es una mujer increíblemente atractiva. Lee no dudó en absoluto. Se muestra severa, pero en realidad es solo porque realmente se preocupa por la gente. Es franca y me deja saber exactamente lo que tiene en mente. Encuentro estas características muy juveniles. Te estoy muy agradecido por presentarnos. Lee sonrió alegremente para sí mismo. Sus pensamientos sobre Aiyamene lo sacaron rápidamente de la realidad. HMM, Naruto se rascó la barbilla. Eso no ayudó en absoluto, en realidad. Quizás si Lee-san supiera por qué pregunta, podría ayudarnos a darnos una mejor idea. Aku soltó, con los ojos aún cerrados. Naruto suspiró. Supongo que tienes razón. Está bien Lee, lo que voy a decirte es muy secreto. Casi nadie sabe sobre esto, ¿de acuerdo? Lee salió de sus pensamientos y asintió vigorosamente. Está bien, aquí está. Inata, está enamorada de mí. Siguió un momento de silencio. Así que finalmente te lo dijo. ¿Qué diablos, lo sabías? Naruto señaló con un dedo acusador a su compañero de equipo. Era obvio para todos. Naruto movió su dedo hacia Aku. ¿Por qué demonios fui el único que quedó fuera del circuito aquí? ¿Nadie sintió la necesidad de decírmelo? Naruto sostuvo su cabeza. ¿Cómo pudo ir por ahí incluso contándote a ti ya Zabuza? Ella no me dijo nada, dudo mucho que también le haya confiado esa información a Zabuza-san. Naruto miró a Aku con sorpresa. Luego se volvió hacia Lee inquisitivamente. Lo siento, ella tampoco me lo dijo. Lee sonrió con tristeza a su compañero de equipo. El rostro de Naruto bajó. ¿Ella nunca estuvo realmente enferma, eh? Naruto sonaba derrotado. No, ella se sonrojó porque estabas allí con ella. Lee confirmó. Entonces, ella te confesó. Sí. ¿Cómo respondiste? Lee se inclinó con curiosidad. Yo no lo hice. ¿Eh? Lee se echó hacia atrás como si le hubieran abofeteado. ¿Qué quieres decir con que no lo hiciste? ¿Qué pasó? No hice nada. Está bien. Ella me tomó completamente desprevenida. Primero me besó y luego me dijo cómo se sentía. Estaba tan confundida que no sabía qué hacer. Todavía estoy confundida. Ella salió corriendo llorando y ahora estoy atascado. ¿Qué diablos le digo? Naruto jadeó después de su arrebato. Lee lo miró de cerca. Podía ver la súplica en los ojos de Naruto. Estaba realmente perdido. Podría ser que quieras rechazarla pero no sabes cómo. No eso no es. Naruto negó con la cabeza. Entonces dile que quieres salir. Lee respondió simplemente. Eso tampoco es bueno. Naruto siguió negando con la cabeza. Las pobladas cejas de Lee se frunciaron. No entiendo. ¿Qué es lo que quieres hacer entonces? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Cómo se supone que debo responder? Lee sintió que la cuerda se tiraba. Lee se antiga ahora. Gritó Raku. Lee reaccionó rápidamente y esta vez no tiró tan fuerte. El pez salió volando del agua y aterrizó suavemente en el muelle. Aleteó durante unos momentos y luego se quedó completamente quieto. Todos lo miraron en silencio. Estás haciendo la pregunta incorrecta, Naruto-san. Antes de que puedas decidir qué hacer, debes decidir cómo te sientes. ¿Cómo me siento? Naruto se volvió para mirar a Aku. Sí, ahora dinos, ¿cómo te sientes por Hinata-san? Expresa tus sentimientos con palabras. Los ojos de Aku estaban muy abiertos mientras hablaba con Naruto ahora. No sé cómo me siento. Quiero decir, es Hinata. Naruto apartó la mirada de la mirada de Aku. Eso no es lo suficientemente bueno. Solo Hinata no les dice nada a todos. Intentémoslo de esta manera. ¿La odias? La cabeza de Naruto giró bruscamente ante la pregunta. Por supuesto que no. Naruto miró a Aku a los ojos. ¿Entonces no te agrada? Aku siguió adelante. No, me gusta Hinata. Es la persona más agradable que he conocido. Naruto sostuvo su mirada. Pero no la amas. Aclaró Aku. No lo sé. Finalmente miró hacia otro lado de nuevo. No apartes la mirada. La de Aku. Encuentra mi mirada. Naruto lentamente volvió a mirar a los ojos para encontrarse con los suyos. Dices que no lo sabes. Pero creo que la verdad es que tienes miedo de saber. ¿Por qué? Los ojos de Naruto se agrandaron. Dejó que la pregunta quedara sin respuesta durante un minuto. Finalmente, sus ojos parecían resignados. Estás equivocado. No tengo miedo. La cosa es que no estoy seguro de saber amar. Aku le arqueó una ceja. ¿No sabes cómo? Sí, es cierto. Me escuchaste contarle a Busybrow sobre mi pasado. Crecí completamente solo. No tenía familia, nadie que se preocupara por mí. Tuve que aprender a sobrevivir observando a todos los demás. Cuando me uní a la academia, vi como todas las chicas se arrojaban sobre Sasuke y siempre le procesaban su amor. Pensé que eso era todo. Me lancé a esta chica de la que estaba segura de estar enamorada. Pero ahora, Hinata que actuaba completamente diferente, me confesó, ya no sé qué pensar. Aku buscó los ojos de Naruto en silencio. Finalmente pareció satisfecho. Dime. ¿Crees que Hinata es atractiva? Preguntó finalmente Aku. ¿Atractivo? Los ojos de Naruto se abrieron de nuevo. Ya sabes, bonita, hermosa, sexy. Como quieras decirlo. La voz de Aku se mantuvo monótona. Naruto se sonrojó. Bueno, un, no lo sé. Es un simple sí o no. ¿Es atractiva para ti o no lo es? Aku dijo con severidad. Ella es linda, ¿de acuerdo? Naruto se sonrojó más. Aku parecía satisfecho. Dijiste antes que ella es la persona más agradable que jamás hayas conocido. ¿Qué tiene ella que te hizo decir eso? Ella siempre pone a los demás antes que a sí misma. Me felicita cuando hago las cosas bien. No se enoja ni me golpea cuando hago las cosas mal. Cuando sonríe, siempre es sincero y nunca la he oído decir una mentira desde entonces. La conocí. Naruto no pudo explicarlo. Pero de repente se sintió increíblemente cómodo con Aku. Sentía que podía decirle cualquier cosa. En comparación con las otras chicas del pueblo, ¿te gusta más Hinata? Aku continuó su interrogatorio sin pausa. Definitivamente. Todas las otras chicas son Sasuke-kun esto. Sasuke-kun eso. Aunque no Hinata. Naruto quería escupir. Ahora solo pensar en los demás le puso mal sabor de boca. De repente golpeó a Naruto como una tonelada de ladrillos. Incluso se sentía así por Sakura ahora. ¿Qué diablos le estaba pasando? La confusión interna de Naruto creció un poco. ¿Cómo te sentirías si Hinata comenzara a salir con otro chico? ¿Qué tal ese Sasuke-san que mencionaste? Le observó con creciente interés como Aku hacía sus preguntas. Realmente estaba yendo al grano. Naruto sintió que su mente se congelaba. ¿Hinata sale con Sasuke? Imposible. Naruto se dijo a sí mismo más que los demás. Finge que lo fue. Finge que realmente sucedió. ¿Cómo te sentirías? Naruto intentó imaginárselo. Se sorprendió cuando sintió que su pecho le dolía físicamente. Sin embargo, eso no es todo lo que sintió. Me siento enojado. No toleraría algo así. Naruto grunó. Aku sonrió levemente ante su respuesta. ¿Hasta dónde puedo decir? Lo único que te impide amar a Hinata es tu propia idea errónea sobre el amor. Aku dijo sin rodeos. ¿Llegar de nuevo? La sonrisa de Aku se redujo. ¿Te preocupa no saber cómo amar? Eso es todo lo que te impide abrirte a tu compañero de equipo. Aku dijo lentamente. ¿Entonces estás diciendo que tal vez ya la amo, pero aún no lo sé? Naruto se rascó la cabeza confundido. Suficientemente cerca. Aku rompió el contacto visual y se puso de pie. Naruto se quedó quieto por un minuto, parpadeando rápidamente todo el tiempo. Finalmente se puso de pie. Muchas gracias Aku. Creo que sé qué decir ahora. Hablaré con ustedes más tarde. Naruto saludó con la mano y luego salió corriendo por donde había venido. Le, que se había sentado en silencio todo el tiempo, se puso de pie y se acercó a Aku. ¿Qué le hiciste? Preguntó. Oh, no mucho. Solo le pedí que fuera honesto consigo mismo. Aku tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Ahora, consigamos más pescado. Uno definitivamente no es suficiente. Josh. ¿Te gustaría un turno, Aku-kun? Le le tendió la encuesta al chico femenino. Aku miró sus propios brazos. Le siguió su mirada. Bien. Lo siento, iré por ti entonces. Le caminó rígidamente de regreso a su lugar. Naruto corrió de regreso a la casa. Cuando llegó, Zabuza ya no estaba en el porche. En cambio, Tazuna e Inari se sentaron allí jugando al juego de mesa que Inari había estado llevando antes. Naruto los ignoró como lo hizo con Zabuza. Se acercó a la puerta y puso la mano en el pomo. No haría eso. Dijo Tazuna. Tsunami, molesto, lo sé, pero sé lo que voy a decir esta vez. Sin más preámbulos, Naruto abrió la puerta y entró, dejando a Inari y Tazuna desconcertados. Naruto entró en la cocina pero no vio a nadie. Así que entró en la habitación de al lado. Allí, vio a Tsunami y Hinata sentados en el sofá. Hinata no estaba llorando en este momento y sus manos ahora estaban vendadas. Tenían una taza de té frente a ellos y Tsunami parecía bastante feliz. Quizás esto no sea tan malo después de todo. El hilo de pensamientos de Naruto se interrumpió cuando Tsunami se volvió y lo miró. Su rostro sonriente fue instantáneamente reemplazado por un ceño fruncido. Justo a tiempo. Tsunami gruñó. Tengo un hueso que elegir contigo. Se sentó y comenzó a cruzar la habitación. Naruto tragó saliva pero se mantuvo firme. Por favor, déjame hablar con Hinata primero. Dijo Naruto con valentía. Solo. Cuando termine, puedes decir lo que quieras. Tsunami se detuvo justo frente a él. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Por qué debería? Se puso las manos en las caderas. No deberías, por favor. Naruto interrumpió. Sabía que se estaba arriesgando aquí, pero no se dejaría disuadir. Tsunami lo miró por otro segundo antes de volverse para mirar a Hinata. ¿Qué dices? Hinata miró hacia abajo y se sonrojó mucho. Juntando sus dedos índices, finalmente habló. Hablaré con él. Tsunami miró a Naruto de mala gana. Tienes cinco minutos. Irrumpió hacia la puerta. La abrió solo para que Inari y Tazuna entrarán a trompicones. ¿Cuántas veces les he dicho que no se apoyen en la puerta para escuchar a la gente? Ustedes dos no han cambiado en absoluto. Naruto se estremeció cuando escuchó la puerta cerrarse. Seguía mirando a Hinata que estaba sentada en el sofá. Naruto respiró hondo unas cuantas veces para estabilizar su ritmo cardíaco. Hinata. Ella miró hacia arriba y lo miró a los ojos. Naruto tragó y caminó hacia donde ella estaba. Se sentó en el lado opuesto del sofá. Lo lamento. Naruto finalmente dijo. No. Yo soy el que lo siente, Naruto-kun. Hinata dijo rápidamente. Respiró hondo para decir más, pero Naruto negó con la cabeza. No tienes la culpa aquí, Hinata. Por favor escúchame, esta es mi respuesta a tu confesión. La boca de Hinata se cerró de golpe. Su rubor permaneció en su rostro. Gracias, por confesarme, pero ya sabes, ni siquiera te conozco desde hace tanto tiempo. Entrenamos juntos todos los días, pero en realidad no salimos. Siempre pensé en ti como una muy buena amiga, pero nunca como novia. Hinata miró hacia abajo con tristeza. Decirlo así es un poco grosero, ¿eh? Naruto bromeó un poco. Pero, si te parece bien, quieres intentar salir. Hinata miró sorprendida. ¿Eh? Bueno, quiero decir, nos vamos a conocer mejor de todos modos, ¿no? Si ese es el caso, decir que vamos a salir, en lugar de ser solo amigos durante ese tiempo, sería algo agradable. Naruto se frotó la nuca. Entonces, Hinata no podía creer lo que estaba escuchando. Esta fue como una conversación que pensó que estaba condenada a quedarse en sus sueños. Entonces, a partir de ahora, eres mi novia, ¿de acuerdo? Naruto hizo todo lo posible para parecer tan seguro como sonaban sus palabras. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Hinata. Empezaron a llegar demasiado rápido para que ella se detuviera. Ella comenzó a limpiarlos. ¡Ey! Naruto tartamudeó. Esta no era la reacción que esperaba. Lo siento, Naruto-kun. Hinata se secó más lágrimas. Las lágrimas no dejan de salir. Estoy feliz. Hizo una pausa para secarse más lágrimas. Estoy tan feliz. Naruto le sonrió incómodo. Entonces, ¿cómo te fue? Le preguntó desde dónde yacía en el suelo. Él, Naruto, Zabuza, Aku y Gui estaban durmiendo en la sala de estar. Hinata se había dormido en la habitación de Tsunami con ella y Tazuna e Inari tomaron sus propias habitaciones como de costumbre. Bueno, en realidad salió bastante bien. Naruto murmuró, un profundo rubor en su rostro. Se alegró de que estuviera tan oscuro. Nadie pudo ver su rostro de esta manera. ¿Qué significa bueno? Aku llamó desde el sofá. Todos habían estado de acuerdo en que podía tenerlo ya que tenía los brazos rotos. ¿Ustedes dos van a salir o le dispararon y se lo tomó bien? ¿Desde cuándo te preocupas por los demás y sus relaciones, Aku? Zabuza realmente habló. No quiero escuchar eso de ti ahora mismo, Zabuza-san. Por lo que escuché, también le diste un consejo. Zabuza no tuvo nada que decir al respecto. Vamos a salir ahora. Naruto aprovechó la oportunidad para responder la pregunta de Aku. Aku. Aunque honestamente, no parece que nada haya cambiado. ¿Se supone que debe ser así? Los sentimientos no cambian de la noche a la mañana. Te llevará tiempo sentirlos. Zabuza murmuró en voz baja pero todos lo escucharon. Te lo dije, te estás volviendo suave. Gui se rió entre dientes desde su rincón de la habitación. No me hagas coger mi espada. Zabuza sabía que su amenaza estaba vacía, pero lo dijo de todos modos. Hablando de la forma de tu nueva relación, Naruto. Tenemos que hablar ahora. Gui ignoró la amenaza y se dirigió a su alumno. ¿Eh? ¿Qué quieres decir, Gui-sensei? A Naruto no le gustó el tono de voz de su sensei. No es nada importante, solo información que estoy obligado a pasarte como tu sensei. Gui descartó las preocupaciones de Naruto. No es raro que los ninjas del mismo equipo se enamoren y entablen una relación, pero deben comprender que hay pautas que ustedes dos deben seguir ahora. ¿Pautas? Nadie le había mencionado esto. Sí, de nuevo, no es nada grande, solo estándar. Gui volvió a intentar aliviar las preocupaciones de su alumno. La primera es simple. Nunca dejes que tus sentimientos personales se interpongan en el camino de la misión. El hecho de que estés enamorado no significa que puedas deshacerte de la misión para estar con ella. Suena bastante fácil. Naruto suspiró aliviado. Estos no estarían tan mal. Siguiente. Nada de sexo durante una misión. Esto es 5, ¿qué demonios estás diciendo? Ni siquiera estamos cerca de eso todavía. Hu, le apretó la boca de Naruto. SHH, despertarás a todos. Eso era lo último que Naruto quería escuchar de Lee, quien constantemente se gritaba. Hablo en serio, Naruto. No ignores estas reglas solo porque ahora parecen poco prácticas. Gui advirtió a su alumno. Como sea, dime más mañana, me voy a dormir. Naruto se dio la vuelta y colocó su almohada sobre su cabeza. Zabuza se rió entre dientes. Qué infantil. Nunca me di cuenta de lo hipócrita que eres hasta hoy, Zabuza-san. ¿Qué fue eso? Zabuza se disparó, pero Aku parecía estar roncando mientras dormía. Veremos lo gracioso que te parece cuando haga que Lee te dé de comer mañana. Zabuza se dejó caer de nuevo. Nadie dijo nada más el resto de la noche, pero Aku tuvo pesadillas sobre la amenaza de Zabuza. Al día siguiente, todos los shinobi excepto Aku estaban ocupados, corriendo alrededor del puente mientras ayudaban a construirlo. ¿Cómo diablo sucedió esto? Zabuza groñó maldiciones mientras continuaba trabajando. Estabas tan atormentado por la culpa que decidiste echarnos una mano. Gui respondió con entusiasmo. Hacía el doble de trabajo que todos los demás. No, quiero decir, ¿cómo es que solo nosotros, los shinobi, ayudamos a construir este puente? ¿Qué hay de los demás en esta aldea? Lo que dijo Zabuza era cierto. Aparte de Tazuna, eran los únicos aquí en el puente trabajando en él. Este pueblo es un montón de idiotas engreídos. Eso es lo que pasó. Una vez que termine de construir este puente para ellos, me mudaré fuera de este país. Estoy harto de eso. Tazuna continuó martillando las vigas de soporte. ¿Por qué no mudarse a Konoha? Había narutos corriendo por todas partes. Esta fue la primera vez que Gui le dio permiso para hacer más de tres clones. ¿Konoha, eh? Tazuna dejó de trabajar y miró al cielo mientras pensaba. Eso no suena tan mal en realidad, ¿crees que necesitarían un trabajador de la construcción como yo? Tazuna sonrió alegremente ante el pensamiento. Estoy seguro de que una vez que les dijéramos lo valiente que eres, recibirás ofertas de trabajo de todas las empresas del pueblo. Gui trono desde el otro lado del puente. Incluso podrían intentar convertirte en un shinobi. Le bromeó mientras traía una gran cantidad de tablas de madera. ¿Un shinobi, eh? Oye, te apuesto que si lo hicieran, solo tomarían un par de meses antes de que me convirtieran en Okage. Tazuna soltó una gran carcajada mientras todos los narutos a su alrededor negaban con la cabeza. Hablando de traer gente de regreso, ¿qué vamos a hacer con Zabuza y Akukun? Le trotó hasta su sensei mientras le hacía su pregunta. HMM, esa es una buena pregunta. Me gustaría traerlos de regreso si pudiéramos, pero tenemos que considerar nuestra relación con Kirigakure después de todo. En los próximos exámenes de Chunin, no habrá ningún escondite de ninguno de ellos. Las guerras han sido después de todo, empecé con menos. Gui dejó su carga de trabajo y se rascó la barbilla pensativo. No. Ciertamente podríamos hacer un trato con ellos. O al menos ocultar el hecho de que los tomamos. ¿Por qué no decimos que son nuestros prisioneros? Gui negó con la cabeza ante todas las sugerencias de Le. Ninguno de esos servirá. Necesitamos algo mejor que eso. Gui se frotó la barbilla pensativamente mientras miraba los temas de su conversación. ¿Qué tal si estuvieron trabajando para Konoha todo el tiempo? Gui se animó con la sugerencia más reciente de Le. Explica eso. Gui tenía curiosidad por saber a dónde iba con esto. Konoha podría haber contratado a Zabuza para colarse en el empleo de Gatou y actuar como un agente doble. Cuando obtuvimos la información que necesitábamos, organizamos una batalla para sacar a Gatou de su escondite. Cuando eso tuvo éxito, le quitamos la vida a Gatou. Una gran prueba para ver si se puede confiar en Zabuza. Dado que él no era realmente un enemigo, también explicaría por qué el Okage envió genin fresco en tal misión. No había un oponente ninja real, por lo que todavía cuenta como un rango C para nosotros. Seguramente Kirigakure no podría quejarse si decidiéramos hacerlo nuestro de esa manera. Gui repitió en su cabeza lo que Le acaba de decir varias veces. Con algunos ajustes, eso podría funcionar. Gui sonrió alegremente. Buen trabajo, Le. Gracias, Gui-sensei. Gui asintió con la cabeza y se volvió hacia todos en el puente. Se aclaró la garganta para llamar su atención. Se ha decidido. Anunció Gui. Zabuza y Yaku regresarán a Konoha con nosotros. Todos, excepto el propio Gui, saltaron cuando un fuerte sonido metálico golpeó el puente. Zabuza, que se había aferrado a una enorme pila de madera, las dejó caer sorprendido. De repente, su rostro se contrajo de ira. ¿De qué diablos crees que estás hablando? ¿Por qué debería volver a la aldea contigo? No seré prisionero de nadie. Primero lucharé hasta la muerte. Zabuza comenzó a alcanzar su espada. No como un prisionero. Como uno de nosotros. Zabuza pareció sorprendido. Aku tampoco pudo ocultar la emoción de su rostro. Gui empezó a explicarles el plan de Le. ¿Quieres decir que realmente podríamos ser los shinobi de una aldea? Aku susurró asombrado. Eso es. El Okage es un hombre amable. Aceptaría el plan en poco tiempo. Sería fácil hacer que pareciera cierto. Una sonrisa apareció en el rostro de Aku. Esto fue como un sueño hecho realidad. Se volvió hacia Zabuza con entusiasmo solo para ver frustradas sus esperanzas. Zabuza no pareció complacido con la idea. ¿Qué te hace pensar que quiero unirme a tu aldea? Tengo el sueño de convertirme en el Mizukage. No puedo hacer eso si soy parte de Konoha. Aku tenía razón. Zabuza no estaba contento. Ni un poco. Hay formas de evitar eso. Puede que no estemos en una alianza con Kiri en este momento, pero no será así para siempre. Algún día, seguramente habrá una manera de llevarte de regreso allí. Por ahora, esto te fuera de la lista de ninjas perdidos. No tienes que vivir escondido. Gui le imploró a Zabuza que entendiera la razón. Estoy haciendo esto por ti. No tienes que hacer nada por mí. Siempre he estado bien por mi cuenta. No necesito a nadie más ahora. Especialmente no necesito un pueblo entero. Escutió Zabuza. ¿Qué diablo se sacó para ti entonces? Naruto gritó esta vez. Zabuza había ido demasiado lejos. ¿No es tu amigo? ¿No has confiado en él durante años? ¿Cómo puedes decir que no necesitas a nadie? Aku es una herramienta, nada más. ¿Qué sabrías? Zabuza lo fulminó con la mirada. No crees eso y lo sabes. Tienes un lado amable, pero tienes miedo de mostrarlo. Pero lo vi ayer. Me ayudaste cuando estaba en mi peor momento. No empeoró las cosas. Naruto jadeó por su arrebato. Zabuza estaba a punto de responder pero Gui lo interrumpió. Al final de todo, estabas realmente preocupado por Aku. Fuiste tú quien le vendó el brazo. Fuiste tú quien finalmente le dio su comida ayer. Él significa algo para ti. ¿No ves que quiere comer? ¿Un hogar? ¿No puedes al menos dárselo? Zabuza no respondió. Se volvió para mirar a Aku. Por un minuto, Aku le devolvió la mirada, pero luego desvió la mirada. Voy a ser usado como mejor te parezca, Zabuza-san. Existo únicamente para cumplir tu sueño. Nada más. Zabuza cerró los ojos. Esas eran las palabras que Aku le había dicho cuando huyeron de Kiri. Cuando perdieron su hogar. Bien dicho, niño. Está bien, iremos a Konoha. Aku se dio la vuelta para mirarlo con sorpresa. Necesitas tiempo para curarte en algún lugar. Además, tienen numerosos campos de entrenamiento. Puedes volverte realmente fuerte allí y juntos haremos mi sueño realidad. Aku no pudo ocultar su enorme sonrisa. Después de solo una semana de trabajo, el Shinobi había logrado completar el puente. Habiendo cumplido esta tarea, ahora estaban de pie con sus mochilas y equipo, listos para partir del pueblo. Zabuza y Aku no tenían mucho, por lo que el hombre sin camisa pudo llevar sus cosas ya que los brazos de Aku todavía estaban rotos. El grupo solo tuvo que esperar a un par de personas más antes de partir. Oye. Todos se volvieron ante el sonido de la voz de Tazuna. El anciano, Tsunami y Nari estaban caminando hacia el grupo, también con bolsas en la espalda. Siento haber tardado tanto, gracias por esperar. Tazuna se inclinó ante todos los Shinobi. Gui rechazó su disculpa. No hay problema, se necesita tiempo para prepararse. ¿Estás seguro de esto? Sé que lo ofrecimos, pero nunca pensé que dejarías el país que ha sido tu hogar durante toda tu vida. Sí, terminé este puente para ellos. Estos bastardos ingratos tienen suerte de que incluso hice eso. En lo que a mí respecta, es un buen viaje. Tazuna le dio unas palmaditas a Inari en la cabeza antes de que continuara hablando. Además, este lugar está lleno de recuerdos tristes para Inari. Nos hará bien a todos empezar de nuevo. Me alegra ver que está decidido a tomar su decisión. Les prometo que se divertirán en Konoha. Gui sonrió felizmente a la familia frente a él. Bueno, entonces, vamos. Naruto se volvió y señaló hacia el puente. No puedo esperar a llegar a casa y mostrarte el pueblo. No fue hace mucho tiempo y no podías esperar a salir del pueblo. Lee se rió de su amigo mientras el grupo comenzaba a descender por el largo puente. Oye, la misión casi ha terminado. Tenemos que regresar para poder conseguir otra. Naruto se cruzó de brazos e intentó parecer molesto. Creo que pasará un tiempo antes de que esté listo para ir a otra misión de rango C. Tazuna no está tan lleno de juventud como solía estar, casi se detiene muchas veces. De hecho, Gui parecía visiblemente enfermo al pensar en todo lo que había ocurrido durante las últimas semanas. Si yo fuera ese tipo de chico, te pediría disculpas por toda la desgracia. Zabuza rió oscuramente. Nunca se sabe, estar con este grupo podría cambiarte más rápido de lo que crees. Tazuna no podía describir el sentimiento que tenía ahora. Si tuviera que adivinar, diría que se sentía más joven de lo que se había sentido en mucho tiempo. Como si le hubieran quitado de los hombros una pesada carga. Independientemente de lo que fuera, era increíble, y se lo debía todo al shinobi con el que caminaba ahora. Dime, Tazuna-san. La voz suave de Aku sacó al viejo constructor de puentes de su reflejo. Me preguntaba, ya que terminamos este puente, ¿no deberíamos darle un nombre? ¿No te diste cuenta, ya lo nombramos? En cambio, fue Inari quien habló por Tazuna. Veremos la señal cuando lleguemos al otro extremo. Oh, no me di cuenta. ¿Cómo se llama? Aku parecía sorprendido de que ya estuvieran por delante de él. Bueno, te digo que al principio me costó mucho pensar en un nombre adecuado. Tazuna había estado esperando la oportunidad de dar este discurso. Pero luego me puse a pensar en cómo pudimos completarlo. Fue gracias al hecho de que dos grupos de ninjas enemigos se unieron. Fue al unirnos y trabajar juntos que al final todos pudimos lograr mi sueño. Tazuna miró a Naruto y Jinata que estaban tomados de la mano mientras caminaba. Genios del trabajo duro misión cumplida así que déjame aclarar esto, dijo el Sandaime Okage mientras dejaba su pipa sobre la mesa. ¿Quieres que falsifique una gran cantidad de documentos sobre cómo contratamos a un ex Kirishinobi y su estudiante, que casi te matan, puedo agregar, solo para que podamos llevarlos a nuestra aldea como nuestra y evitar una guerra con Kirigakure? Sí, esa es una explicación muy juvenil, Okage-sama. Zabuza quería darse una bofetada en la cara. La única razón por la que no lo hizo fue la necesidad de abofetear a Midgui en la cara, que era mucho más poderosa en ese momento. Lástima que no estaría ganando ningún favor haciendo eso. No es que pareciera tener una oportunidad en el infierno para empezar. Está bien, eso no debería ser demasiado difícil. La mandíbula de Zabuza habría golpeado el suelo si su rostro no estuviera envuelto en su vendaje habitual. Ahora, para averiguar dónde, espera espera espera. Zabuza agitó los brazos frenéticamente. El Okage se detuvo y lo miró. ¿Solo así? ¿Incluso te escuchaste a ti mismo? ¿Incluso lo escuchaste a él? Zabuza hizo un amplio gesto hacia Gui. ¿Cómo es posible que nos aceptes así? El Okage jugueteó con su pipa mientras pensaba cómo responder a las preguntas de Zabuza. Claramente no son malas personas. ¿Desorientados? Sí, pero no están mal. Creo que podrían aprender mucho de Konoha, y mucho de este equipo. El Sandaime hizo un gesto a los cuatro Konoha Shinobi frente a él. Zabuza miró brevemente al equipo verde. Luego le echó un vistazo a Aku. El chico parecía temblar de emoción. Zabuza tuvo que contener un suspiro. Se inclinó ante el anciano. Estamos en deuda con usted, Okage-sama. El Okage se rió. No, no, nada de esas cosas de la deuda. En lugar de eso, centrémonos en cosas como tus rangos de Shinobi. Creo que Honin y Genin funcionarían para ustedes dos. El Okage señaló a Zabuza y Aku respectivamente. La mente de Zabuza se congeló por un segundo. ¿Honin? ¿Ya? Realmente no podía quejarse, pero aún así, el Okage era un hombre verdaderamente indulgente. Eso sería excelente, Okage-sama. Bien. El Okage metió la mano en su cajón y sacó dos cintas para la cabeza. Uno para cada uno de ustedes. Zabuza se acercó y los tomó a ambos sin pausa. Los brazos de Aku todavía estaban rotos, por lo que no podía agarrar los suyos. Zabuza luego dio un paso adelante y envolvió la diadema alrededor de la cabeza de Aku antes de ponerse la suya. Gracias, Zabuza-san, Okage-sama. Aku se inclinó profundamente ante cada uno de ellos. El Okage se rió de nuevo. Una cosa más, aquí está tu paga por una misión de rango A. El Sandaime le entregó a Zabuza un recibo lleno de dinero. Un trabajo bien hecho. Muchísimas gracias. Zabuza y Aku retrocedieron en línea con el resto del grupo. Bueno, ahora que eso está resuelto, pasaremos a un asunto más serio. Aunque puedo falsificar los documentos y ustedes dos serán shinobi de Konoha, el consejo simplemente no les entregará su confianza. Estoy asignando inmediatamente al Teangu y otra misión de rango C. Los oídos de Naruto se animaron ante esto. Quiero que vigile a Momochitza y su alumno, Aku. Deben mostrarles la ciudad, ayudarlos a adaptarse y asegurarse de que sean bienvenidos en nuestra aldea como camaradas. Esto se considerará una misión a largo plazo, recibirás una asignación semanal y, naturalmente, no tendrás que hacer ninguna otra misión mientras estés en esta. Naruto casi gritó ante esto. Sin embargo, logró contenerse. No es algo que se haya perdido por cualquiera de los presentes. El ocaje sonrió levemente. Al parecer, esta misión había servido para humillar un poco al niño hiperactivo. Ahora, para averiguar dónde vivirán ustedes dos. Normalmente, le sugiero que viva con Migui, rechazado. Zaguza dijo rotundamente. Preferiría cortarme la cabeza con mi propia espada. Cualquiera menos él. Si Gui se ofendió, lo ocultó muy bien. De hecho, tenía la misma sonrisa inquietante que tenía desde que el ocaje acordó convertirlos en camaradas. Pensé que dirías lo mismo, sin embargo, insisto en que vivas con tus acompañantes. La familia de Inata nunca lo permitiría, y según tengo entendido, Lee vive en la habitación junto a su sensei ahora, ¿es correcto? Lee saludó cuando el ocaje se dirigió a él. Sí, ocaje-sama. La disposición de Gui-sensei de comprarme una habitación y sacarme del orfanato todavía trae felicidad a mi corazón hoy. El ocaje asintió. Eso solo deja a Naruto. Zaguza se volvió y miró al pequeño enano rubio. Luego miró de nuevo a Gui. Está bien, lo llevaremos. Zaguza señaló a Naruto a regañadientes. Dicho enano rubio tenía una expresión de completo shock en su rostro. ¿Voy a tener compañeros de cuarto? El asombro que se escapó de su rostro hizo que todos se sintieran un poco enfermos. Todo el mundo en la habitación ahora era consciente de su prisionero y del trato que había recibido a causa de él. Zaguza no podía creerlo al principio él mismo. Que una fuerza tan poderosa vivía dentro del cuerpo de un niño tan pequeño. Sin embargo, aquí estaba, justo frente a él. Esto es asombroso. El grito de alegría de Naruto sacó a Zaguza de sus pensamientos. No puedo esperar para mostrarles a ustedes su nueva habitación. Esto va a ser muy divertido. Tenemos que hacer que Ichiracus celebre. ¿Sí? Me uniré a ustedes en esta celebración. Le levantó el puño en el aire. Debo hacerle saber a mi dulce Aiyame que he regresado de una pieza. ¿Qué diablos es Ichiracu? Zaguza se frotó la sien. Ya le estaba dando dolor de cabeza. ¿No sabes qué es Ichiracu? Es solo el mejor ramen del mundo. Naruto agitó los brazos en un gran círculo. Está arreglado, nos vamos ahora mismo, vamos Hinata. Naruto tomó su mano y comenzó a caminar. En realidad, la voz del ocaje lo detuvo en seco. Tengo que hablar contigo y tu sensei todavía. Los demás pueden esperarte en la base de la torre. No te preocupes, el ocaje notó la preocupación en todos sus rostros. No serán más de unos minutos. Solo un par de pequeños detalles sobre la misión. Nadie tardó más de un segundo en darse cuenta de lo que el ocaje quería decir con pequeños detalles. Muy bien, nos pondremos al día con ustedes en unos pocos. Naruto sintió que Hinata le daba un fuerte apretón en la mano y él le sonrió para tranquilizarla en respuesta. Solo unos minutos. Él repitió. Hinata asintió, soltó su mano y salió de la habitación. Aku y Zabuza la siguieron. Le le dio una última mirada a su sensei mejor amigo, antes de que él también se fuera y cerrara la puerta detrás de él. El ocaje garabateó algo en un pedazo de papel rápidamente. Luego le hizo una seña a Naruto para que se acercara. ¿Qué es esta carta? Naruto lo examinó con curiosidad. Debes abrir eso más tarde hoy, cuando sientas que estás más perdido. El ocaje le sonrió. ¿La mayoría perdida? ¿De qué estás divagando ahora? Naruto puso la carta en el bolsillo de su pantalón. Lo sabrás, confía en mí. Ahora, en asuntos serios. El ocaje cruzó los brazos frente a él. Oh, sí, entonces, ¿cuál es el problema, viejo? ¿Quieres contarme lo increíble que hice en la misión? Naruto puso sus brazos detrás de su cabeza y sonrió grandemente a la figura de su abuelo. Naruto, deja de actuar. ¿Sabes por qué te pedí que te quedaras? Los brazos de Naruto bajaron lentamente a su lado y su gran sonrisa cayó casi instantáneamente. No veo por qué todos insistes en hablar de esto. Solo hable con eso. Ni siquiera fue serio. Él solo me insultó todo el tiempo. Naruto se refería al Kyuubi no Yoko que había conocido dentro de su subconsciente. ¿Estás seguro de que eso es todo? ¿Te ofreció algo? ¿Cómo su poder? El rostro de locaje estaba serio mientras hablaba. No se arriesgaba en lo que respecta al zorro. No, le pregunté por qué no me prestó ninguno, pero lo único que intentó que hiciera fue arrancar el sello. El rostro de la silla y exhaló un suspiro de alivio. Escúchame, Naruto. Nunca debes usar el poder de los zorros. Cuanto más uses, más suelto podría perder tu sello. No hay forma de saber lo que podría pasar. Dijo el rostro de la silla. El rostro de la silla con severidad. No veo el problema. El ocaje y Gui se sorprendieron por la respuesta de Naruto. El zorro es parte de mí, no importa cuánto quiera negarlo. Un viaje por el pueblo lo confirma. Debería aprender a usarlo. Ese bastardo me debe una renta. El silencio siguió a la franca demanda de Naruto. Al ocaje le tomó unos segundos recuperar su ingenio, aunque logró mantener su rostro en completo control todo el tiempo. Nadie hubiera sabido siquiera que lo que dijo Naruto lo había sorprendido. ¿Y qué planeas hacer con este poder? El ocaje finalmente preguntó. Lo usaría para convertirme en ocaje y ganarme su respeto. Dijo Naruto con firmeza. ¿Y si el zorro se apodera de tu mente? ¿Y entonces? El ocaje tuvo que evitar gritar. No dejaré que suceda. Naruto no se molestó en contenerse. Si es un choque de voluntades, siempre saldré victorioso. No hay forma de que el zorro me gane. Gui, habla con tu estudiante. El ocaje convirtió al ninja vestido con spandex. El hombre se frotaba la barbilla pensativamente. Finalmente pareció decidirse por algo. Yo digo que le dejamos hacerlo. Los ojos de Sandaime se abrieron solo una fracción. No me malinterpretes, sé que el Kyuubi es muy peligroso, pero Naruto menciona algunos puntos buenos. Es parte de él. No importa que, eso es un hecho. No puedo decirle a mi estudiante que no use un poder así cuando le he enseñado el alchimón, también un poder prohibido, a otro de mis alumnos. Finalmente, tengo fe en Naruto. Su juventud siempre superará la del zorro, de eso no tengo ninguna duda. Gui le dio al ocaje su mejor sonrisa tranquilizadora. Gui-sensei, Naruto sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Nadie había tenido tanta fe en él antes. El ocaje se sentía mayor ahora de lo que se había sentido en mucho tiempo. Se reclinó pesadamente en su silla. ¿Tienes idea de cómo aprender a controlar al zorro, Naruto? La realización de repente se asomó a sus ojos. Bueno, esperaba que ustedes supieran, el Sandaime miró a Wei. No tengo idea, ocaje-sama. Ustedes dos son los más afortunados. Resulta que tengo un hombre en el pueblo que puede entrenar a Naruto. Dado que su equipo ya no está realizando misiones, quiero que Naruto se presente aquí mañana al mediodía. Tendré al hombre aquí. Ambos están despedidos. Envía a Tazuna-san y su familia a continuación y trabajaremos para conseguirles un lugar donde quedarse y un trabajo estable. Gui hizo una profunda reverencia y Naruto imitó la acción por primera vez en su vida. Gracias, ocaje-sama. Ambos dijeron juntos. Luego dieron media vuelta y se marcharon. Tazuna, estás listo para irte. Conseguiré los detalles de dónde te vas a quedar de ocaje-sama más tarde y podemos salir a comer. Gui le dio una palmada en el hombro al anciano y frotó el cabello de Inari. Gracias por todo. Los veré más tarde. Tazuna, Tsunami e Inari entraron a la oficina del ocaje. Una vez que estuvieron dentro, Naruto se volvió hacia su sensei y se inclinó profundamente. Gracias, Gui sensei, por tu fe en mí. Gui hizo un gesto con la reverencia. Es el trabajo de un maestro tener fe en sus estudiantes. Ahora vayamos a reunirnos con todos los demás. Gui volvió a ser bullicioso de nuevo. ¿Sí? Naruto y Gui comenzaron a descender por los escalones de la torre del ocaje. Pronto salieron al brillante sol de Konoha. Sin embargo, el buen tiempo era lo último a lo que Naruto estaba prestando atención. Vieron a su grupo, sin embargo, Neji y Sasuke también estaban allí. Naruto sintió que se le heló la sangre. Hey, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Naruto les gruñó a los dos mientras se acercaba. Neji lo miró con expresión aburrida. Sasuke pareció casi imitarlo. En realidad, nos íbamos a ir, vamos, Hinata-sama. Neji respondió con frialdad. Se volvió y comenzó a alejarse. Ni siquiera miró para ver si Hinata lo seguía. Hinata se inclinó rápidamente ante su grupo. Lo siento, pero debo irme. Se volvió para correr tras Neji, pero Naruto la agarró de la mano. Espera un segundo. ¿Por qué diablos tienes que irte? Preguntó en poco menos de un grito. Todos íbamos a comer juntos. ¿Qué asunto es tuyo? Neji había dejado de caminar pero no se había dado la vuelta. Es asunto mío, resulta que soy su novio. Ahora mantente fuera de esto. Hinata volvió una mirada horrorizada hacia Neji. Naruto-kun, ahora no, por favor. Susurró frenéticamente. Mi padre se enteró de que Zabuza y Aku estaban con nuestro equipo. ¿Quiere hablar de la misión conmigo? ¿No vio, eh? Naruto vio a Hinata estremecerse visiblemente. No puedo esperar a saber qué piensa Yashi-sama sobre eso. Neji luego continuó caminando, Sasuke pisándole los talones. Naruto-kun, saldremos más tarde hoy, lo prometo. Hinata dijo de nuevo mientras él soltaba su mano y salía detrás de Neji. Naruto los vio irse miserablemente. De repente sintió una mano en su hombro. Miró para ver que era de su sensei. Voy a ir con ella. No dejaré que nada le pase, no te preocupes, Naruto. Gui le dio su pose de buen chico. Naruto le sonrió. Gracias, sensei. No hay problema. Gui desapareció tan pronto como dijo esas palabras. Aku silbo. Siempre me sorprende la velocidad de ese hombre. No es de extrañar que me superaras, Leyesan. ¿Sí? Gui sensei es un hombre increíble y estoy muy orgulloso de decir que parte de su espíritu juvenil también se me ha pegado. Aku y Zabuza se alejaron un par de pasos del joven que gritaba. Entonces, ¿podemos ir a casa de Ichiraku para celebrar nuestro milagroso regreso? Leye se volvió hacia Naruto, que seguía mirando hacia donde se había ido Hinata. ¿Naruto? Leye puso su mano sobre el hombro del rubio. ¿Eh? Naruto negó con la cabeza y se volvió hacia su compañero de equipo. Ichiraku. Leye repitió con calma. Oh sí, vamos. Naruto se dio la vuelta y empezó a caminar, pero se detuvo de nuevo. Uh, Zabuza. HMM, ¿qué es? Zabuza se había sentado en silencio durante todo el intercambio que había tenido lugar. Nunca lo admitiría, pero quería dividir a ese niño mayor yuga por la mitad con su espada. Apestaba que se suponía que debía hacerse amigo de esta gente. Bueno, no era tan importante antes, pero si vas a vivir en este pueblo, tal vez deberías comprarte una camisa. Naruto pateó nerviosamente con los pies. Quiero decir, todos los aldeanos nos están mirando, y por una vez, no es para mirarme. Zabuza miró a su alrededor. Efectivamente, todos los que estaban a la vista en la calle los estaban mirando. Bueno, solo a él. Dejó escapar un gran suspiro. Bueno, ¿nos pagaron por una misión de Rango A donde está la tienda de ropa más cercana? Gui solo había estado dentro del complejo yuga un par de veces, pero esta sería la primera vez que había estado tan lejos. Normalmente le gustaría mirar a su alrededor con curiosidad, pero con tantos ojos curiosos de Byakugan fijos en él, supuso sería mejor mantener la cabeza recta y la cabeza en alto. Caminó solo un par de pasos detrás de su alumno. Neji y Sasuke no habían entrado y en su lugar fueron a reunirse con su equipo. Inata se detuvo frente a un par de grandes puertas corredizas. Gui se detuvo justo detrás de ella. Inata se aclaró la garganta. Padre, estoy aquí para verte, como me lo solicitaste. Gui captó fácilmente la ansiedad en su voz. Sí, sin embargo, veo que trajiste a otra persona aquí contigo. Dijo una voz fría que solo podría haber sido el padre de Inata desde el otro lado de la puerta. Gui no podía estar seguro, pero apostaba a que su padre tenía su Byakugan activo en ese mismo momento. Gui pensó en responder, pero Inata se le adelantó. Sí, este es Gui-sensei. Insistió en que me acompañara. Muy bien, ambos pueden entrar. Inata se inclinó y Gui imitó la acción. No podías estar muy seguro de si estaba mirando o no. Entonces, Inata abrió la puerta y entró. Gui, por supuesto, la siguió. Una vez dentro, Inata cerró la puerta detrás de ellos y luego fue y se sentó en el suelo frente a su padre. Gui hizo una pausa por un mínimo de segundos para asimilar todo. Yashi estaba sentado en el otro extremo de la habitación. Solo una pequeña almohada estaba entre él y el suelo. Había una mesa larga y delgada frente a él. En el otro extremo había dos almohadas, una que ocupaba actualmente Inata. Gui no perdió el tiempo en tomar el otro. Es un placer conocerte Gui-san. Espero que Inata no te haya decepcionado demasiado. Gui no estaba seguro de que lo que preguntó se planteó como una pregunta o no, pero pensó que respondería de todos modos. El placer es todo mío, Yashi-sama. Inata ha sido todo menos una decepción. Ha progresado bastante bien en todo lo que le he instruido. Gui mantuvo su voz baja y tranquila. No se filtraba ninguna emoción fluctuante. Me interesaría escuchar sobre esta progresión más adelante en la conversación, pero por ahora, tengo mucha curiosidad por saber por qué mi hija fue vista entrando en la aldea con un ninja desaparecido de Kirigakure de Rango A. Tenía la intención de preguntar ella, pero confío en que podrá darme una respuesta adecuada. Gui estuvo a punto de echar una rápida mirada a su alumno. Sin embargo, dudaba que la acción se hubiera perdido y decidió no hacerlo. Sí, verá, Okage-sama contrató a Zabuza-san y a su alumno para infiltrarse en la guardia corrupta de un hombre de negocios nefasto. Mi equipo fue contratado para ayudar a sacar a este hombre y asesinarlo. Completamos nuestra misión y se nos ordenó regresar con Zabuza-san y a Kusan. Gui contó la historia que había estado ensayando. Solo deseaba que su primera prueba no tuviera que ser en un maestro en verde a través del engaño. Ya veo, así que el plan se llevó a cabo sin problemas, si puedo preguntar, ¿qué papel jugó mi hija en este asesinato? Si Asi sabía que estaba mintiendo, no lo demostró. De todos modos, su última pregunta hizo que Gui se estremeciera. No estaba seguro de cómo tomaría el hombre la noticia de que su hija había sido la asesina. Bueno, no sé de qué otra manera decir esto, pero Inata fue la que terminó llevando a cabo la escritura. Gui respondió conteniendo el aliento. Para su sorpresa, vio la sorpresa de Asi. Seguramente bromas. ¿Mi hija mató a alguien? ¿Cómo pudo haber llegado a eso con dos homina allí? La voz de Asi no mostró su sorpresa. Bueno, las cosas se pusieron un poco frenéticas. Gui estaba empezando a sudar. Realmente odiaba este tipo de reuniones. Gatou apareció con todo un ejército de guardias armados, creemos que vio a través de nuestro engaño y planeó matarnos a todos. Inata atravesó este ejército y mató, espera, dijiste Gatou. Gui quería morderse la lengua. Realmente cometió un desliz ahora al usar su nombre. ¿Como uno de los hombres más ricos del mundo Gatou? ¿Esperas que crea que mi hija, que no ha mostrado ningún talento en nuestro arte, se abrió camino a través de un ejército en miniatura y mató a uno de los individuos más poderosos del continente? Como ya dije, las cosas se complicaron. Gui realmente estaba comenzando a sentir pánico. Zabuza-san y yo estábamos a punto de comenzar nuestro ataque, pero Inata simplemente cargó. De nuevo, dices tonterías, ¿qué habría hecho que esta tímida chica se lanzara contra un ejército de hombres por sí misma, y qué te impidió detenerla? Esto no iba como esperaba Gui, se estaba cavando un agujero más grande con cada frase que pasaba. Casi parecía que el jefe del clan estaba jugando con él. Como si supiera que estaba mintiendo desde el principio. Pensé que habían matado a Naruto-kun. Gui no se detuvo de mirar a su alumno esta vez. Rápidamente miró hacia atrás y estaba agradecido de ver que Yashi también la estaba mirando. ¿Lo mató? ¿Qué quieres decir? Las preguntas de Yashi ahora estaban preparadas para Inata. Gui casi dejó escapar un suspiro de alivio, pero se contuvo rápidamente. Incluso el más mínimo movimiento podía hacer que el hombre volviera a mirarlo. Necesitaba usar este tiempo para recuperar sus pensamientos. Zabuza-san, Akushan y Gui-sensei eran los únicos que sabían acerca de la misión. Ellos sintieron que si supiéramos, sería probable que la delataríamos, ya que no tenemos experiencia. Hicieron que pareciera realista al poner a Naruto-kun en un estado parecido a la muerte. Me engañó y por Ira, ataqué. Gui no pudo evitar sentirse impresionado por su ingenio rápido. Naruto se estaba contagiando a su equipo más de lo que esperaba. Ira, ¿dices? ¿El bienestar de ese plebeyo te enojó lo suficiente como para quitarle la vida a un hombre? De repente, Gui tuvo la sensación de que Hinata estaba a punto de decir algo de lo que se iba a arrepentir. Sí, lo hizo. Porque lo amo, padre. Gui odiaba tener razón. La sorpresa de Yashi se convirtió rápidamente en ira cuando golpeó la mesa frente a él con la mano. Ámalo, no, eso no está bien, lo prohíbo. No te dejaré. Hinata gritó. Estar con él me ha hecho más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. Te entrenaré para demostrarlo. Hinata se puso de pie para mostrar lo sería que estaba. Spar. Contra mí. Yashi tenía una mirada de incredulidad en su rostro. Deberías saber cuál es tu lugar. Cuando te haya derribado, cambiaré tu equipo de inmediato. Rápidamente se puso de pie y salió de la habitación. Hinata lo siguió sin que se lo dijera. Gui se sentó allí durante un minuto, su cerebro tratando de ponerse al día con lo que acababa de suceder. Solo había una cosa que sabía con certeza en ese momento. Realmente odiaba tener razón. Yashi Hinata. Padre e hija. Los dos ahora estaban uno frente al otro en el dojo familiar. Gui también estaba de pie en la habitación con una multitud de otros miembros de la rama de la familia que miraban con curiosidad. La hermana menor de Hinata también estaba en la habitación. Tenía una expresión de dolor en su rostro mientras veía a su hermana mayor y su padre prepararse para tener una pelea más que hostil. Si ganó, tienes que prometerme que puedo salir con Naruto-kun, también debes dejarme permanecer en mi equipo. Hinata rompió el incómodo silencio de la habitación. ¿De verdad crees que puedes ganar? Admito que has cambiado, hija, pero la confianza sin la fuerza para respaldarla es una tontería. Yashi activó su Byakugan y se instaló en su postura perfeccionada de Hyuken. Estoy seguro porque sé que Naruto-kun cree en mí. El Byakugan de Hinata se activó y ella cargó contra su padre sin siquiera esperar la señal. Ella cerró la brecha en poco tiempo y lo golpeó. Yashi dio un paso ligeramente hacia los lados para evitar el ataque. Luego puso su pie entre las piernas de Hinata y rápidamente se retiró. El resultado envió a Hinata tropezando hacia adelante, justo en la palma de la mano de Yashi. La golpeó con fuerza en el estómago y la envió dolorosamente al suelo a unos metros de distancia. Como dije, la confianza sin poder es una tontería. Manténgase agachado y reflexione sobre lo que ha sucedido aquí. Yashi se volvió para alejarse. Tú eres el tonto, padre. Hinata dijo mientras se ponía de pie. Si crees que un golpe es suficiente para derribarme, eso es. Yashi se dio la vuelta para mirar a su hija. No se lo esperaba. Hace un mes y ese golpe habría acabado con su hija seguro. Esto podría ser interesante después de todo. Yashi volvió a sentarse en su postura de Hiuken. Venir. Él ordenó. Hinata ni siquiera lo pensó dos veces antes de obedecer. Ella cargó de nuevo y lanzó el mismo golpe que la última vez. Eso no funcionará. Yashi evitó el movimiento y volvió a pisar. Tampoco tu movimiento. Hinata giró y giró sobre su pie trasero haciendo que el movimiento hacia atrás de Yashi se encontrara solo con aire. Hinata continuó girando y movió su pierna levantada en una poderosa patada giratoria. Yashi rápidamente levantó su antebrazo y bloqueó el golpe. No estaba preparado para la oleada de dolor que recibió del bloque. ¿Qué truco es este? Yashi levantó su otro brazo y jaló un poco el dobladillo del pantalón de Hinata. Debajo se sorprendió al encontrar una variedad de pesas de entrenamiento. Tampoco los ligeros. No es un truco. Es un testimonio de mi determinación. Yashi soltó su agarre en su pierna y ambos saltaron hacia atrás. Luego se inclinó y se quitó las pesas. Espero que esté listo para experimentar todo el poder de mi juventud, padre. Gui se sintió halagado de que ella finalmente estuviera retomando su filosofía. Se preguntaba por qué no podía haber esperado un día más. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yashi bajó la guardia un poco. Sus ojos no hicieron nada para ocultar su confusión o ira creciente. En ese momento, su hija desapareció. Se agachó justo cuando la pierna de Hinata pasó por encima de su cabeza. No es una tontería. Yashi se giró rápidamente y golpeó a Hinata solo para que ella desapareciera de nuevo. Es mi determinación ganar. Yashi rodó hacia los lados para evitar el siguiente golpe de Hyuken de Hinata. Completó su rollo rápidamente y volvió a sentarse en su postura. Sin embargo, no tenía por qué apresurarse. Hinata se quedó allí, tranquilamente frente a él. Te has vuelto más fuerte, hija. Pero te ha llevado a tener demasiada confianza. Cometiste un gran error. Ahora estás dentro del alcance de mi adivinación. La postura de Yashi cambió y los ojos de Hinata se agrandaron. A que Rokujuyon Sho. Yashi no había querido recurrir a esto, pero si la velocidad era todo lo que su hija tenía para mostrar, entonces ya no estaba interesado en continuar con esta pelea. Se lanzó hacia Hinata y demasiado tarde notó la sonrisa que había crecido en su rostro. Hinata cambió su postura y luego comenzó a girar rápidamente. Imposible. Yashi estaba demasiado cerca para detener su ataque y sus dos primeros golpes volaron hacia Hinata. Pero nunca encontraron su marca. Sus manos fueron detenidas por una barrera invisible, no un segundo después y Yashi fue derribado y arrojado a través de la habitación. Aterrizó con fuerza sobre su espalda. Rápidamente se puso boca abajo y comenzó a ponerse de pie. El Akeso Kaiten. Jadeó. Pero cuando aprendiste eso? No solo eso, sino también el Jusoshiken. Los ojos de Yashi se agrandaron cuando rápidamente se apartó del camino de nuevo. Su hija había aparecido frente a él, sus manos envueltas en chacra azul en forma de leones. Ella golpeó el suelo donde él había estado hace un momento, provocando que el piso de madera se rompiera por completo. Yashi aterrizó de pie y rápidamente se instaló en su postura. Sin embargo, fue un gesto inútil. No había forma de que se arriesgara un contraataque mientras Hinata tuviera esa técnica activa. Hinata cargó contra él y desató una furiosa lluvia de golpes. Yashi se agachó y se abrió camino entre todos ellos con creciente dificultad. Finalmente, los vio empezar a hervir a fuego lento. Aprovechó esta oportunidad para derribar su último puño. Hinata se tambaleó hacia atrás por el golpe y Yashi se acercó. Nunca notó que el Jutsu aparentemente debilitado aumentaba repentinamente a una intensidad mayor que antes. Sintió el puño mejorado de Hinata conectado dolorosamente con su estómago, doblándolo y derribándolo. Yashi, por segunda vez en un partido, fue enviado al suelo de espaldas. Gimió y lentamente se puso de rodillas. De repente se inclinó y tosió un montón de sangre. Miró hacia arriba con cansancio para ver que el Jutsu de su hija se había desactivado y ahora estaba inclinada y jadeando pesadamente. Su yakugan también estaba apagado ahora. Parece que el movimiento ha agotado tu chakra. Yashi finalmente se puso de pie. Eso significa que esta pelea ha terminado. Cargó contra ella de nuevo, su hiuken listo para atacar. Hinata se dejó caer al suelo y giró la pierna en un poderoso movimiento. Yashi se detuvo rápidamente y saltó sobre él. Hinata giró su cuerpo y envió su otro pie hacia arriba, golpeando dolorosamente a Yashi en la barbilla con el talón. La cabeza del clan Yuga aterrizó dolorosamente sobre sus pies a unos metros de distancia mientras su hija se giraba para enfrentarlo y adoptaba una postura de goken. Continuaré luchando, con o sin chakra, no puedo permitirme perder. Hinata cargó contra su padre y le dio un puñetazo. Yashi lo esquivó y regresó con un hyuken. Hinata levantó el codo y lo desvió hacia un lado, enviando la explosión de chakra sin sentido al aire. Hinata luego se dio la vuelta y lanzó un poderoso puño hacia atrás. ¿Irías tan lejos por este chico, pero realmente sabes algo sobre él? Yashi se agachó bajo su puño y golpeó a Hinata desde abajo. Hinata se apartó del camino y levantó la pierna en una patada de recámara. Yashi fue a recibirlo con un golpe de hyuken. Hinata se detuvo a mitad de giro y luego giró en sentido contrario. Se todo sobre él, incluso sobre el contexto de la ley. Yashi fue sorprendido con la guardia baja y la patada en reversa de Hinata lo clavó en el medio de la espalda. Tropezó hacia adelante. Hinata saltó en el aire y apuntó con otra patada giratoria a su cabeza. ¿A qué so kaiten? Hinata voló hacia atrás y aterrizó dolorosamente en el suelo. ¿Sabes esto y aún deseas estar con él? Yashi se giró para encarar a su hija. No entiendo. ¿Por qué? Si lo sabes, entonces debes saber el riesgo que representa. Hinata se rió entre dientes ante su pregunta. ¿Por qué? Preguntó mientras se ponía de pie. Quizás por la misma razón que elegiste a Mana. Los ojos de Yashi se agrandaron. Sé todo sobre cómo tuviste que luchar contra todo el consejo yuga para que la aceptaran. Rompiste muchas reglas y casi pierdes tu lugar como líder del clan. Pero lo hiciste de todos modos. Quizás mi razón es la misma. Hinata rugió y cargó contra su padre de nuevo. Justo antes de llegar a él, tropezó de cansancio. Yashi aprovechó la oportunidad y la clavó directamente en la mandíbula. El cuerpo de Hinata se arqueó en el aire y luego se estrelló contra el suelo en un montón desmoronado. Así, en un solo instante, el partido terminó. No sabes nada de eso. Yashi susurró más para sí mismo. Miró a su ahora inconsciente hija. Gui-san. Yashi llamó sin volver la mirada. ¿Sí? Gui dio un paso adelante, sus ojos no se movían de su estudiante inconsciente. ¿Dónde aprendió Hinata esos movimientos? Son demasiado avanzados para ella. Los ojos de Gui finalmente se enfocaron en el hombre que estaba hablando. ¿Demasiado avanzado? ¿Viste la forma en que los ejecutó? Ambos fueron impecables. Deberías estar orgulloso. Gui hizo un gesto hacia la hija inconsciente del hombre. Le pregunté dónde los aprendió. Yashi dijo con frialdad. Se los enseñé. Es mi trabajo como maestra enseñarle todo lo que creo que es capaz de hacer. Yashi asintió con la cabeza. Ya veo, le había dicho que la sacaría del equipo. Gui abrió la boca para protestar. Pero he cambiado de opinión. La mejora que ha mostrado aquí está más allá de todo lo que jamás había soñado. Sigan con el buen trabajo. Con eso, Yashi se giró para salir de la habitación. Esperar. Yashi se detuvo. ¿Qué hay de Naruto? ¿Permitirás que ella lo vea, verdad? Gui no estaba seguro de por qué estaba haciendo esa pregunta. Pensó que se lo debía a su alumno, que se había esforzado tanto. HMM, sí, Uzumaki Naruto. Envíalo aquí para que me conozca. Me gustaría hablar con él yo mismo. La boca de Gui se abrió. Su presencia no será necesaria esta vez. Me aseguraré de que mi hija llegue a tiempo para su típica reunión de mañana. Yashi salió de la habitación antes de que Gui pudiera decir otra cosa. Miró en silencio a su joven estudiante. Su hermana menor ahora estaba inclinada sobre ella. Parecía estar tratando de despertarla. Lo siento, Naruto. No cumplí mi promesa. Hombre, eso realmente dio en el clavo. Naruto gritó mientras caminaba por la calle que conducía a su apartamento. Fue bastante bueno. Parece que ha pasado una eternidad desde que comimos en un restaurante, ¿no estás de acuerdo? Zabu Sasan. Aku sonrió alegremente. Fue todo lo que pudo hacer para contener la emoción de ir al lugar que pronto llamaría hogar. Estuvo bien. Mejor de lo que pensaba de todos modos. Zabuza elogió a la ligera. Ahora vestía una chaqueta sin mangas azul marino. Tenía el remolino rojo en la espalda. Todavía llevaba su enorme espada en la espalda, así que, naturalmente, todos seguían mirándolo. Al menos ya no estaba en sus picotazos. Muy bien. Sube estas escaleras y estaremos aquí. La emoción estaba hirviendo dentro de Naruto mientras subía los escalones, los conducía por el pasillo, sacaba las llaves y abría la puerta de su habitación. Eso es todo. Dijo Naruto con orgullo mientras entraba y extendía los brazos frente a él. Eso es todo. Naruto percibió la detección en la voz de Zabuza. Oye, sé que no es mucho, pero no es tan malo. No tan mal. Hay tazas de ramen por todas partes. Mi espada está raspando contra el maldito techo. Parece que solo hay una cocina, un dormitorio y un baño. ¿Dónde se supone que vamos a dormir en este maldito infierno? Si vas a ser así, puedes dormir con Gui-sensei. Zabuza se estremeció levemente. Luego echó otro vistazo a su alrededor. De repente se le ocurrió una idea brillante. Si, tienes razón, puede que esto no sea tan malo, después de todo. Zabuza dijo entrando a la casa. Se dirigió directamente a la cocina. Mira, ese es el espíritu. Naruto asintió felizmente, ajeno a Zabuza mientras examinaba la pared de su cocina. Oye, hermano. Al otro lado de esta pared está el apartamento de él lado, ¿verdad? Zabuza golpeó la pared con el dedo. ¿Eh? Sí, supongo que sí, aunque nadie vive allí. Ya sabes, nadie quería vivir en la habitación al lado del demonio mocoso. Naruto ahora miró a Zabuza con curiosidad. De verdad, eso es perfecto. Una sonrisa tortuosa que estaba enmascarada debajo de sus vendas apareció en su rostro. ¿Por qué preguntas? Naruto no estaba seguro de lo que pasó. Un segundo, la espada de Zabuza estaba en su espalda en la pared estaba levantada, al siguiente su espada había desaparecido y también la pared. ¿Sí? Esto estará bien. Zabuza entró en la otra habitación. Ahora tenemos dos de todo. ¡Ga! ¿Qué demonios, Zabuza? No puedes simplemente ir derribando paredes. ¿Quién diablos se supone que pagará por eso? ¿Qué voy a hacer? Esto no está bien. Estoy tan perdido ahora. Espera, ¿perdido? ¿No mencionó el anciano algo sobre estar perdido? Naruto rápidamente metió la mano en su bolsillo y sacó la carta. Lo abrió y comenzó a leer con furia. Naruto supongo que si estás leyendo esto, simplemente estás ignorando mis instrucciones y eres entrometido, o Zabuza ha derribado la pared entre tu apartamento y el de arriba. Si ese es el caso, ya me habré tomado la libertad de avisar al propietario del complejo que hay alguien que se ha mudado a esa habitación. Espero que ustedes tres se lleven bien. P.E.D. Tendrás que comprar algo más que ramen ahora que tienes otras personas en la casa. La carta se deslizó de la mano de Naruto. Hizo una nota mental para no volver a subestimar al Okage. Alguna vez. Aku notó la nota y se inclinó para leerla. Mientras lo leía, comenzó a reír. Okage-sama seguro es un hombre intuitivo. Aku le indicó a Zabuza que se acercara y leyera la carta. Mientras tanto, Naruto fue a su sofá y se dejó caer. Al menos las cosas estaban saliendo de esta manera, ¿verdad? Un golpe repentino en la puerta hizo que Naruto se pusiera de pie. Abrió la puerta y se sorprendió al ver a un Gui sin aliento allí. Gui-sensei, ¿qué pasa? ¿Por qué te ves en pánico? Naruto, es urgente. Gui puso sus manos sobre los hombros de sus estudiantes. ¿Tienes que... ¿Qué pasó con tu pared? Gui lo notó cuando Zabuza regresó al lado del apartamento de Naruto. Ah, podría Gui. ¿Te gusta mi adición a la habitación? Podría ser diseñador si quisiera, ¿no crees? Zabuza se rió maliciosamente mientras retrocedía hacia el otro lado. Bien, no importa. Naruto. Todavía estoy aquí, Gui-sensei. No puedo ir a ningún lado con tus manos en mis hombros. Naruto se encogió de hombros para enfatizar. No hay tiempo para bromas. Inata se enfrentó a su padre en un combate de entrenamiento y ahora él quiere hablar contigo. Naruto miró a su sensei por una fracción de segundo. Gui se dio cuenta de que todas las emociones corrían por su rostro. Primero confusión, seguida de comprensión, seguida de ira, seguida de más confusión, y luego reemplazada nuevamente por ira. Si ese bastardo la lastima, le arrancaré la garganta con los dientes. Naruto empujó a su sensei y comenzó a caminar por la pasarela. En lugar de intentar detenerlo, Gui caminó con él. Escucha, Naruto. Inata es quien lo desafió al combate. Gui siguió fácilmente el ritmo rápido de Naruto. ¿Por qué haría eso? Preguntó Naruto, todavía enojado. Él le dijo que no podía amarte y ella se descarriló. Luchó bien y lo sorprendió un poco. Creo que quiere juzgarte. No puedes entrar enojado. Naruto se detuvo instantáneamente. Gui no tuvo problemas para igualarlo. ¿No puedo entrar enojado? ¿Cómo no voy a estar enojado? Ese bastardo ni siquiera merece ser llamado padre. Naruto giró sobre su sensei. Lo sé Naruto, pero no viste lo que hice. Si entras enojado no estarás ayudando a Inata. Tienes que pensar con calma, por el bien de ella. Naruto estaba visiblemente temblando por todas las emociones que estaba sintiendo. Después de unas cuantas respiraciones profundas, pudo esforzarse. ¿Dijiste que quiere juzgarme, a qué te refieres? Naruto finalmente preguntó. Gui sonrió alegremente ante el control de Naruto sobre sí mismo. Inata le mostró cosas que no esperaba. Dijo que su determinación viene de ti. Creo que él está considerando dejarla verte románticamente basado en eso. Cualquier cosa para ayudarla a mejorar. Pero si entras ahí, salvaje y destructivo, destruirás cualquier oportunidad. Naruto tomó todo lo que dijo Gui lentamente. Finalmente asintió un par de veces. Está bien, creo que sé qué hacer ahora. Vamos Gui-sensei. Naruto se volvió para empezar a moverse de nuevo. No me quiere allí esta vez. Lo siento, pero está solo por este Naruto. Naruto lo miró con incredulidad. Luego asintió con la cabeza lentamente. Como dije, tengo esto. Naruto luego comenzó a correr calle abajo. Gui esperaba que Naruto realmente lo tuviera. Supongo que debería llevar a Aku al hospital para que le revisen los brazos. Tengo que encontrarme con Tazuna como prometí. Gui estaba a punto de regresar al apartamento de Naruto, pero vio a Naruto correr hacia atrás hacia él. Naruto apareció de nuevo junto a su sensei. Olvidé cómo llegar al complejo Yuga. Gui suspiró. Las posibilidades de Naruto ya estaban disminuyendo. Yashi se sentó en silencio en la habitación en la que había estado antes de la interrupción. Se quedó mirando en silencio una foto de él y su amada difunta esposa. Las cosas habían cambiado mucho para él cuando ella falleció mientras estaba en una misión. Odiaba incluso pensar en eso en este momento. Inata se había parecido más a él de lo que pensaba. Claramente estaba dispuesta a luchar contra todo el clan por este chico. Desafiarlo era prueba suficiente de eso. Yashi suspiró. Justo cuando lo hizo, una voz lo llamó. Yashi-sama. Uzumaki-san está aquí para verte. Yashi deslizó rápidamente la imagen en los pliegues de su túnica. Envíalo. Yashi enmascaró todas sus emociones. Tenía que parecer severo como de costumbre. La puerta se abrió y el rubio entró nerviosamente. La puerta deslizándose para cerrarse detrás de él lo hizo un poco. El rubio se acercó y se sentó en la almohada directamente frente a Yashi. ¿Pareces enojado? ¿Hay algo que quieras decirme? La cabeza de Yuga pensó que sería mejor poner a prueba su temperamento. Vea cómo lo haría realmente. No le sorprendería que Gui le advirtiera sobre vigilar su ira. Tienes razón, maldita sea. Como era de esperar, si Naruto había sido advertido al respecto, tiró todas esas palabras a un lado. ¿Crees que está bien tratar a Hinata de esa manera? Debería patearte el trasero aquí mismo para eso. Lo tengo a medias en mente solo para dejar este lugar ahora mismo y llevarla conmigo. Puedes apostar eso cuando sea Okage. Serás el número uno en mi lista de mierda por tratarla de esa manera. Yashi miró siniestramente a Naruto durante un minuto. Todo lo que Naruto había dicho se procesó lentamente en su cabeza. Luego sintió que su labio se movía levemente. De repente, su boca se curvó en una sonrisa. Lo siguiente que supo Yashi fue que se estaba riendo mucho. Había pasado una eternidad desde que había hecho algo así. ¿Qué diablos? No crees que hablo en serio. Seré Okage y Hinata será la cabeza de este clan. Naruto señaló con un dedo vengativo al hombre que estaba sentado frente a él. La risa de Yashi se fue apagando lentamente. Lo siento por eso. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me habló de esa manera. Primero, mi hija me regaña, y ahora su pequeño novio también. Este es un día verdaderamente sorprendente. Sí, creo que lo harás bien. Yashi había planeado aceptarlo desde el principio. Cualquier cosa para ayudar a su hija a mejorar aún más y convertirse en la cabeza del clan como se suponía que debía ser. Muy bien. Naruto retiró su dedo. ¿A qué te refieres? Quiero decir, creo que un futuro Okage sería una buena elección para el novio de mi hija. Yashi le sonrió. Oh, eh, gracias, supongo. Naruto se rascó la nuca. Oye, espera un segundo, tengo más que decir. Naruto lo señaló de nuevo. Sí, si tienes que llevar a mi hija a una cita esta noche, haré que su hermana te lleve a su habitación. Anabi. Puedes entrar ahora. Naruto se dio la vuelta cuando una Inata más joven con cabello largo abrió la puerta. Padre. Anabi le hizo una reverencia antes de tomar asiento a un lado de Naruto. Naruto notó que ella lo miraba por el rabillo del ojo de vez en cuando. Me gustaría que vieras esta foto. Yashi deslizó la foto. Anabi jadeó cuando Naruto lo recogió. ¿Es esta tu mamá? Preguntó Naruto mientras lo sostenía más hacia Anabi. Ella solo asintió lentamente. Es realmente bonita. ¿De qué clan era? Lo más distintivo que Naruto notó sobre ella fue el hecho de que no tenía el Byakugan. En cambio, tenía unos hermosos iris morados. Siempre había asumido que el clan se casaba consigo mismo. Ella es una Yuga. Naruto dejó caer la foto con sorpresa. Pero sus ojos, ella es la primera en más de un siglo en nacer sin nuestros clanes Keko y Genkai. Yashi miró con tristeza la foto. Fue la causa de muchos problemas. ¿Nubes? Naruto miró confundido la imagen. Como sabes, nos casamos dentro de nuestro clan para mantener pura la línea de sangre, sin embargo, debido a que ella no tenía a nuestro Keko y Genkai, se consideró que no era apta para ser mi esposa. Yashi tomó la foto y la miró. Pero, dijiste que era la mamá de Hinata. Naruto miró a ambos confundido. Lo es. Luché contra el clan y salí en la cima, pero no sin consecuencias. Yashi miró a su hija. Cuando Hinata mostró ineptitud por las técnicas de nuestro clan, su madre fue la culpable. El resto del clan la despreció por producir una heredera levil. Me temo que fue esto lo que finalmente la llevó a la muerte. Las cosas empezaron a encajar para Naruto. ¿Culpaste a Hinata por su muerte, no es así? Al principio, sí. Últimamente, aunque he llegado a culparme a mí mismo. Cuando descubrí que mi hija te amaba, no quería que estuvieran juntos porque ella puede sufrir la misma suerte que yo. Yashi miró de nuevo a Naruto. Después de pelear con ella hoy, me di cuenta de que yo era el que estaba equivocado y que ella se parece más a mí de lo que nunca me di cuenta. ¿Por qué me cuentas todo esto? La era de Naruto fue olvidada hace mucho tiempo. Fue reemplazado por confusión ahora. Porque eres el que ella ha elegido. De la misma manera que elegí a mi esposa. No me opondré a ti, pero sé que tampoco será fácil. Tienes mi respeto Naruto-san. Yashi se inclinó ante el rubio. Un acto que Naruto regresó torpemente. Ahora, Anabi. Llévalo a la habitación de tu hermana. Ahora mismo, padre. Por aquí, Naruto-san. Anabi le hizo un gesto a Naruto para que la siguiera. Sí, un cierto. Naruto se levantó y la siguió. No estaba seguro de cómo sucedió, pero terminó siguiendo el ritmo de ese hombre. Un oponente verdaderamente formidable. Tendría que volver a intentarlo en otro momento. La puerta se cerró detrás de él y Yashi se quedó solo nuevamente. Date prisa y conviértete en un hombre que pueda proteger adecuadamente a mi hija, Naruto-san. Protégela ya que yo no fui capaz de hacerlo. Yashi sabía que se estaba arriesgando al pronunciar esa frase en voz alta, pero no le importaba. Se sintió mucho mejor habiéndolo dicho. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, Anabi le estaba dando a Naruto una mirada extraña. Naruto-san, ¿eh? Sí, fue Anabi, ¿verdad? Preguntó Naruto con nerviosismo. Nunca fue bueno con los nombres. Sí, pero, Naruto-san, Anabi miró hacia otro lado y no dijo nada durante un minuto. ¿Qué sucede? Naruto se cansó de esperar. Anabi no respondió durante un par de segundos más. Naruto-san, eres increíble. De repente, Anabi le sonrió. Gracias, yo sé. Naruto infló su pecho. Un, ¿por qué exactamente soy increíble? Nunca había visto a Hinata Neee-chan esforzarse tanto en su vida. Fue increíble cuando se enfrentó a su padre. Además, nunca había escuchado a mi padre reír, ni siquiera una vez. Debe ser algo. No solo eso, sino que ni siquiera he visto una foto de mamá en una eternidad. No tenía idea de que se la había guardado. Incluso había olvidado cómo era ella. Naruto sintió que una extraña sensación de orgullo crecía dentro de sí mismo al ver que Anabi continuaba hablando. Al parecer, había sacado mucho de la cabeza del clan. De repente, estaban en la puerta de Hinata. Hinata Neee-chan. Dijo Anabi mientras llamaba a la puerta. Vete, Anabi-chan. Gritó Hinata. Déjame solo, no quiero hacer nada ahora. Naruto se preocupó. Hinata sonaba realmente molesta. Estaba a punto de llamar, pero Anibi lo agarró de la mano para llamar su atención. Cuando lo tuvo, negó con la cabeza. Así que Naruto se quedó callado a regañadientes. Pero, Hinata Neee-chan, ¿no quieres ver la sorpresa que te traje? Oyeron un ruido de pies en la habitación. De repente, escucharon un grito ahogado y pasos mientras Hinata corría hacia la puerta. Ella la abrió. Naruto-kun. Hinata se arrojó sobre él. Naruto fue golpeado hacia atrás por la fuerza, pero logró mantenerse de pie. ¿Qué pasa contigo y estos fuertes abrazos? ¿No puedo conseguir uno normal por una vez? Bromeó Naruto mientras volvía a abrazar. Pronto Hinata se apartó. No entiendo, ¿te escabullaste aquí? Hinata se secó las lágrimas que habían comenzado a gotear de sus ojos. No, tu padre me pidió que viniera. Dijo que aprueba que salgamos, así que está bien. Naruto se rió ante la mirada de sorpresa en el rostro de Hinata. Vamos, dijo que podemos ir a una cita esta noche. Bus y Broya y Amene-chan probablemente estarán listas para cuando lleguemos. Naruto comenzó a tirar del brazo de Hinata. ¿Una cita? Preguntó Hinata, en su propio pequeño mundo. Sí, una cita doble. Vamos. Naruto tiró un poco más fuerte. Oh, un segundo. Hinata se apartó, entró en su habitación y cerró la puerta. Espera, Hinata. ¿Qué diablos está haciendo? Naruto se rascó la cabeza confundido. Ella está cambiando, por supuesto. No puede ir como está. Naruto había olvidado que Anabi estaba allí por un segundo. Bueno, ¿por qué no? A Anabi solo lo miró como si fuera un estúpido. Lo siento, llegamos tarde. Naruto llamó corriendo hacia su compañera de equipo y la figura de su hermana, Hinata estaba justo detrás de él. Wow, Busy Bro, ¿qué pasó con tu atuendo? Naruto se detuvo en seco para mirar a su mejor amigo. Ya no usaba el spandex que era su marca registrada y la de Grey. En cambio, vestía camisas verdes y una camiseta verde. Los calentadores de piernas amarillos todavía estaban presentes para sostener sus pesas. Ayame-chan ha insistido en que me ponga algo diferente mientras salgo. Volveré a mi atuendo normal la próxima vez que nos veamos. Hablando de cambiarte de ropa, veo que no tuviste la decencia de hacerlo. Mira lo bonita que se puso Hinata para ti. ¿No te avergüenzas de ti misma? Naruto se estremeció ante las duras críticas de su hermana. Sin embargo, no lo negaría, Hinata definitivamente se veía bastante bien con ropa normal. Su camisa azul brillante sin mangas le quedaba muy bien sobre su esbelta figura y contrastaba bien con los pantalones ligeramente molados que usaba. Naruto había admitido que era linda antes, pero ahora estaba en un nivel completamente nuevo. Un, no me importa. Hinata se sonrojó levemente mientras hablaba. No estaba del todo cómoda con los ojos de todos sobre ella todavía. Estoy feliz de tener una cita con todos ustedes. Espero hacer de esta una noche muy joven. ¿También te gusta esa charla sobre la juventud? Realmente ahora me superan en número. Ayame levantó las manos en señal de derrota. De todos modos, tenemos que decidir dónde comer. Miró a Naruto y Lee a propósito. ¿Qué tal si, continúa esa frase y te serviré ramen frío por el resto de tu vida? Naruto cerró la boca de golpe. Conozco un excelente restaurante a unas cuadras de distancia. Pero debemos darnos prisa, pronto solo queda abierto el bar. Lee agarró la mano de Ayame y comenzó a correr. Lee, espera. Hemos hablado de que me arrastras así. Aya me gritó frenéticamente cuando Lee casi se la lleva. Naruto miró a Hinata. Eso parece extrañamente familiar, ¿eh? Probablemente deberíamos correr para seguirle el ritmo, después de todo, no sabemos a dónde van. Naruto miró hacia atrás en el tiempo para ver a Lee doblando la esquina. El último que hay es un nuevo podrido. Naruto echó a correr antes de que Hinata tuviera la oportunidad de reaccionar. Eso no es justo, Naruto-kun. Hinata corrió tras él tan pronto como se dio cuenta de lo que sucedió. Doblaron la esquina y rápidamente se acercaron a Lee. Hinata de repente tuvo una idea. Naruto-kun, alguien acaba de dejar caer un plato de ramen. Naruto se detuvo en seco y se dio la vuelta, buscando frenéticamente la fuente de tambilecho. El disparo de Hinata pasó a su lado y Naruto rápidamente se dio cuenta de que había sido engañado. Hinata apenas le ganó a Naruto hasta el edificio frente al que estaba Lee. Hiciste trampa. Naruto gritó mientras corría hacia ella. Hinata respondió sacándole la lengua. Están todos locos. Ahí ya me todavía estaba jadeando por respirar. ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes se quede sin aliento? Nuestras llamas arden con demasiada intensidad para ser apagadas con un trote tan ligero. Lee rugió. El estómago de Naruto gruñó en respuesta. Bueno, mis llamas me dicen que necesitan ser alimentadas. Naruto los pasó al restaurante. Hinata y Lee entraron riendo con él. Ahí ya me refunfuñó un poco, pero de todos modos tenía una sonrisa en el rostro. Pronto, el grupo se sentó en una mesa alta junto a la barra. Hola amigos. Dijo una mesera que se acercó a su mesa. El nombre es Nene y seré su servidor esta noche. ¿Con qué puedo empezar a beber? Tomaré el té. Dijo ahí a mí. Los demás rápidamente siguieron su ejemplo y pidieron té. Muy bien, cuatro tés, volveré enseguida con esos y tomaré tus pedidos. Nene se dio la vuelta y chocó contra un cliente con un vaso de algo en la mano. El hombre tropezó y dejó caer su bebida por toda la parte delantera del vestido de Nene. El hombre la miró con dureza. No dijo nada y simplemente comenzó a caminar de regreso a la barra. Oh, lo siento. Nene gritó después de recuperar su ingenio. El hombre la ignoró. Nene se encogió de hombros y se alejó, mirando su vestido arruinado todo el camino. Genial, parece que tenemos un novato. Ahí ya me murmuró. ¿Cuánto quieren apostar a que nos trae las bebidas equivocadas? Estoy seguro de que le irá bien. Dijo Lebe. Solo tiene que aprovechar su juventud salvaje. ¿Qué es eso de Busybrow? ¿No estás de acuerdo con Nene-chan? Le negó con la cabeza con fiereza. Creo que le irá bien. Dijo Inata mientras observaba a Nene regresar con cuidado con sus bebidas. Aquí tienen amigos. Nene dejó la bandeja de bebidas sobre la mesa. Ahí ya me miró las bebidas con curiosidad. Se dio cuenta rápidamente de que no era te lo que tenían. Josh. Bien hecho Nene-san. Le tomó su bebida y se la bebió todo en un segundo. Le, espera, eso no es te. Ahí ya me gritó demasiado tarde. Nene miró hacia abajo confundida. Oh, dispara, este saque era para la mesa de al lado de ustedes, mi culpa. Por favor, no me lo digan. No puedo meterme en problemas por venderle a un menor. Oh, mierda, no podíamos estar enojados con alguien tan lindo como tú, Nene-san. Le dio un gran hipo. Todos en la mesa rápidamente tomaron nota de las palabras arrastradas de Le y dos grandes manchas rojas en sus mejillas. Busy bro, ¿estás borracho? Naruto se echó a reír. Esto fue demasiado. Casi no tenías nada. ¿Por qué me estás metiendo conmigo, punk? Naruto no estaba seguro de lo que pasó. Le estaba del otro lado de la mesa. Lo siguiente que supo fue que Le estaba debajo y Naruto estaba volando de su silla. Aterrizó dolorosamente de espaldas. Eso te lo demostrará. Hipo. Naruto se puso de pie lentamente. Eso duele, está bien Busy bro, tenemos que sacarte de aquí. Naruto se acercó cautelosamente a su compañero de equipo. Justo antes de que pudiera poner su mano en su hombro, Le literalmente se deslizó lejos de su agarre. Oh, volveré por un rato más. Estoy a punto de darte la paliza de un tiempo ágil. Le de repente se lanzó hacia Naruto en el ángulo más peculiar que Naruto jamás había presenciado. Al joven rubio le resultó imposible bloquear el golpe que lo clavó. Esta vez se estrelló contra la barra, rompiendo varios vasos. Aya me gritó mientras veía cómo sucedía. El ruido combinado provocó el pánico inmediato de todos los presentes y huyeron inmediatamente del restaurante, gritando durante todo el camino. Le, llama, por favor, tienes que detener esto. Aya me corrió hacia Le y tiró de su brazo. Stop que, nena. Le le sonrió inquietantemente. Estoy viviendo mi juventud al máximo. ¿No estás orgulloso de mí, Gui-sensei? Le comenzó a dar vueltas con los brazos en alto. De repente, Inata estaba junto a él, Yakugan activo, y sus dedos posaron para golpear un punto de knockout. Justo antes de que conectara su golpe, Le se inclinó completamente hacia atrás en un ángulo de 90 grados. El golpe de Inata falló. Le luego se dio la vuelta y se deslizó entre las piernas de Inata y se puso de pie detrás de ella. Ish, ¿eres tú, Inata? ¿Quieres bailar? Le la agarró de la mano y la hizo girar. Inata giró durante varios segundos antes de estrellarse contra una mesa. ¡Ots! ¡Hipo! Me sorprende que quieras bailar conmigo. Pensé que te gustaba Naruto. Le soltó una pequeña risa. Eso es todo, te voy a sacar. Cuatro Naruto gritaron mientras se acercaban a Le desde diferentes lados. ¡Oh, Naruto, ahí estás! Le se puso de pie y se dio la vuelta con los pies estirados. Golpeó a cada Naruto en la cara y todos fueron enviados a chocar contra una parte diferente del restaurante. ¡Maldita sea, ni siquiera puedo acercarme a él así! Uno de los Naruto gruñó mientras todos se levantaban. Josh, Naruto, vamos a tener una boca juvenil y moderada, Max. ¡Hipo! Le de repente estaba cargando directamente contra uno de los Naruto. Está bien, es suficiente. Un ninja enmascarado con cabello blanco que Naruto no reconoció apareció detrás de Le, su pulgar ya presionaba el punto de presión en el cuello de Le. Le se derrumbó hasta convertirse en un montón aparentemente deshuesado en el suelo. ¡HMM, un luchador suiken nato, eh? ¡Gui, me has estado ocultando! Dijo el ninja tuerto mientras se inclinaba y comenzaba a levantar a Le. ¡Oye, ¿quién diablos eres? ¿A dónde llevas a mi compañero de equipo? Naruto corrió hacia el hombre. ¡Lo siento, Naruto, solo lo llevaré de regreso a su casa! ¡Déjame todo este lío a mí, solo lleva a esas dos mujeres a casa! El ninja hizo una rápida señal con la mano, luego él y Le se fueron. Naruto miró desconcertado el lugar del que acababa de salir el hombre. ¿Quién era ese tipo y cómo sabía mi nombre? La respuesta de Naruto fue un gemido de dolor de Hinata. Naruto instantáneamente se olvidó del misterioso Shinobi por un segundo. ¡Hinata, ¿estás bien? Naruto corrió y ayudó a Hinata a ayudar desde el montón en el que estaba. Sí, estoy bien, Naruto-kun, solo un poco aturdido. Naruto exhaló un suspiro de alivio. Luego miró a Aiyame. Ella también parecía estar aturdida. Ne-chan, tenemos que salir de aquí. Naruto tomó la mano de Hinata mientras caminaban hacia ella. Sin embargo, Aiyame no les prestó atención. ¿Ne-chan? Naruto puso su mano sobre su hombro. Aiyame salió de ella y miró a Naruto con miedo. Naruto, ¿qué diablos hizo ese hombre? ¿Le estará bien? No se meterá en ningún tipo de problema por esto, ¿verdad? Naruto la agarró por el antebrazo y la sacó del restaurante mientras ella le hacía preguntas. Recibieron una gran cantidad de miradas interrogantes cuando se fueron y comenzaron a caminar por la calle. Naruto, respóndeme. ¿Le se pondrá bien, ¿verdad? Aiyame estaba empezando a ponerse frenética. Se liberó del agarre de Naruto y dejó de caminar. Naruto se detuvo y la miró. Busy bro estará bien, tal vez un poco con resaca, pero está bien. Ese tipo extraño que acaba de noquearlo es todo. Dudo que sea castigado por algo como esto. Ese tipo dijo que se ocuparía de él. Era un honin, así que debemos confiar en que cumplirá su palabra. Aiyame dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Su alivio luego se transformó en rabia. Si alguna vez vuelvo a encontrarme con esa nene, voy a tener un par de palabras para elegir. Será mejor que ella espere que no la ponga en mis manos o habrá un infierno que pagar. Aiyame comenzó a salir furiosa hacia su tienda. Naruto la vio irse, demasiado temeroso para acercarse a la mujer furiosa. Creo que es algo lindo. Dijo Hinata, captando la atención de Naruto. Parece mandona, pero realmente parece preocuparse por Lee Senpai a su manera. Naruto se rió entre dientes. Si, Busy Bro dijo algo así sobre ella también. Naruto volvió a mirar a Aiyame antes de volver a mirar a Hinata. Lo siento, supongo que nuestra primera cita se estropeó mucho, ¿eh? Naruto hizo todo lo posible por sonreírle. Para su sorpresa, Hinata le devolvió una sonrisa genuina. Está bien, Naruto-kun. Disfruté el tiempo que tuvimos, solo estar un poco... Genios del trabajo duro nueva formación diadema. Compruebe. Kuna y Shuriken surtidos. Compruebe. Impresionante atuendo verde. Compruebe. Está bien, estoy listo para irme. Naruto sonrió ante su propio reflejo en el espejo. Se sintió bien estar de regreso en Konoha y levantarme por la mañana para ir a un intenso día de entrenamiento. Era asombroso cuánto podía cambiar en tan poco tiempo. Hace poco más de un mes y hubiera vomitado ante la perspectiva de tener que levantarse a las 4.30 de la mañana para empezar a entrenar. Ahora, descubrió que se había perdido mientras estaban en la misión de Rango C. Naruto apagó la luz y caminó cautelosamente por la casa. Tenía que estar un poco más tranquilo por la mañana ahora que tenía compañeros de cuarto. Sin embargo, para su sorpresa, Aku estaba levantado, en la cocina y completamente vestido. Oh, Naruto-san. Aku se veía igualmente sorprendido de ver a Naruto despierto a esta hora. Buenos días. Saludó Naruto. No te desperté cuando me duché, ¿verdad? Oh no, solo soy un madrugador. Parece que estás listo para ir a alguna parte. Aku observó a Naruto vestido con su atuendo completo de ninja. Sí, mi equipo y yo siempre nos reunimos a las 5 de la mañana para entrenar. Naruto se frotó la nuca. Encontró hablar con Aku un poco incómodo. No era realmente un mal tipo, solo demasiado educado, casi sin emociones a veces. Fue más desconcertante para Naruto que cualquier otra cosa. Veo. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Si no creen que a Aku y San le importaría, ¿podría unirme a ustedes en su entrenamiento matutino? Naruto se sorprendió por la solicitud de sus compañeros de cuarto. No le importaría en absoluto, ¿pero estás seguro? ¿Qué hay de tus brazos? Aku flexionó las manos ligeramente, había ido al hospital ayer y el médico ninja había sanado casi por completo sus brazos, pero aún así le advirtieron que se lo tomara con calma. Deberían estar bien. ¿Seguro? Naruto parecía reacio. ¿No está bien? Aku pareció decepcionado. No, no. Dije que está bien. Solo pensé que no querrías hacerlo con tus brazos curados y todo eso. Naruto agitó los brazos frente a sí mismo en defensa. Si estás listo, me gustaría empezar ahora mismo. Por lo general, soy el último. Aku se iluminó de inmediato. Sí, estoy preparado. Espero poder entrenar con ustedes. Naruto le sonrió y lo vio hacia la puerta. Quizás no tan sin emociones como pensó al principio. Una vez afuera, Naruto subió a los techos hacia el campo de entrenamiento de su equipo. Aku mantuvo su paso más que rápido. Pronto Naruto aterrizó en un campo abierto, Aku no más de un paso por detrás. Como era de esperar, el resto del equipo ya estaba reunido. Naruto. Yaku. Qué agradable sorpresa verte a tan temprana hora de la mañana. Quizás tus llamas están buscando ser avivadas hasta que brillen intensamente. Aku hizo una mueca al oír la voz bulliciosa de Gui. No dejes que te moleste, creo que todos los que viven por aquí usan tapones para los oídos para dormir o algo así. Naruto y Aku se acercaron a su equipo. Espero que esté bien que le traje a Gui-sensei. Después de todo, es miembro de Konoha. Por supuesto que está bien, Naruto. Aku no pudo evitar hacer una mueca de dolor de nuevo. Tampoco pudo evitar preguntarse cómo los demás parecían ajenos a la voz asombrosamente fuerte del hombre. Estoy muy contento de que lo hayas traído. Tengo la intención de hacer las cosas un poco diferente hoy. Aku no estaba seguro de lo que quería decir el maestro de Taijutsu, pero por la apariencia de sus compañeros no estaba solo. De hecho, parecían un poco más perdidos que él. ¿Qué quieres decir con diferente, Gui-sensei? Inata fue la primera en expresar su confusión. ¿Ya no nos vamos a dividir en nuestros grupos? No, ya ves, el tiempo para el entrenamiento individual ha terminado. Todos han progresado muy bien y han cumplido con los requisitos básicos que les había fijado. Gui les dio su aprobación. En cambio, para la práctica de la mañana, simplemente los observaré a todos mientras avanzan durante las próximas dos horas. No querrás decir que has terminado de enseñarnos nuevos trucos, ¿verdad? Gui rápidamente se dio cuenta de la preocupación de Naruto y levantó la mano para silenciarlos a todos antes de que pudieran hacer más preguntas. Para nada. Sin embargo, ahora tenemos mucho más tiempo como equipo para perfeccionar estas cosas, sin estar en misiones por un tiempo. Así que en cambio, pasaré nuestras mañanas juntos trabajando en tu taijutsu. Tú trabajarás en otras cosas más tarde. De hecho, tengo una sorpresa especial para todos ustedes más tarde. Josh. Me encantan las sorpresas. Me dan una sensación de tal juventud que podría volver a ser un niño pequeño. Los ojos de Lee parecieron arder. Aku retrocedió solo una pulgada. Este grupo estaba loco. ¿En qué se metió? Aku se dio cuenta demasiado tarde de que hizo un movimiento equivocado al retroceder. Gui se había sentido atraído por el movimiento sutil. Aku. ¿Cómo te gustaría ir primero? Tú y Naruto pueden tener un buen partido de calentamiento. Naruto prácticamente saltó de alegría al ser llamado primero. Corrió un poco más hacia el claro y se dio la vuelta. Aku suspiró derrotado y caminó hacia adelante. ¿Cuáles son las reglas de este partido? Preguntó mientras se deslizaba en su postura. Solo Taijutsu, nada de ese espejo tuyo. Naruto sonrió mientras se deslizaba en su propia postura. ¿No te pone eso en desventaja también? Si mal no recuerdo, te especializaste en el combate de clones. ¿Eres tan capaz sin ellos? Aku había querido decir la pregunta con bastante inocencia. Pero la mirada de ira que se deslizó en el rostro de Naruto le dijo que definitivamente lo había expresado mal. Lamentarás si subestimas a un genio del trabajo duro. Gui advirtió. Si ustedes están listos, empiecen. Aku todavía estaba reflexionando sobre lo que Gui había querido decir con genio del trabajo duro cuando llamó para comenzar. Sin embargo, Naruto no había perdido el ritmo y había despejado la mitad de la distancia antes de que Aku se diera cuenta de sí mismo. No te quedes ahí parado, no será divertido de esa manera. Naruto le lanzó un puñetazo a su oponente. Aku agarró su puño y la parte superior del brazo antes de que el puño pudiera conectar. Luego, plantando sus pies firmemente, levantó a Naruto en el aire, con la intención de lanzarlo hacia atrás sobre su cabeza, todo en un movimiento fluido. Aku no esperaba sentir a Naruto agarrarse de la manga de su camisa justo cuando estaba completamente perpendicular al suelo. Ahora, en lugar de volar hacia atrás, Naruto se arqueó hacia abajo. Mientras lo hacía, tiró dolorosamente del brazo de Aku hacia atrás. Naruto entonces se detuvo, ahora levantando a Aku sobre su cabeza. Antes de que el chico pudiera siquiera reaccionar, fue golpeado dolorosamente contra el suelo de espaldas. Todo, desde el momento en que Aku agarró a Naruto, hasta el momento en que fue derribado, tomó menos de 5 segundos. ¡Excelente! Aku, ese fue un increíble contraataque al golpe de Naruto. Naruto, tu habilidad para pensar en el lugar y hacer uso de lo que te dan nunca deja de sorprenderme. Guri aplaudió por la rápida actuación. Aku se puso de pie lentamente y le dio a Guri una mirada de pura incredulidad. No entiendo. ¿Por qué elogiarme? Perdí, instantáneamente. Eso fue una vergüenza. Aku, la forma en que Guri dijo su nombre, envió un escalofrío por su espalda. Esa voz era directamente inquietante. Preferiría que el hombre gritara a todo pulmón. Puede que hayas perdido, pero lo que más importa es que lo intentaste. Eso no funciona en el mundo real, si te equivocas, te matan. Aku dio un paso adelante. ¿O ya olvidaste lo que le hice a Naruto-san? El rostro de Guri de repente adoptó una actitud oscura, una que hizo que Aku retrocediera su paso hacia adelante. Por supuesto que no lo he olvidado. Ese momento quedará grabado en mi alma por la eternidad. Sin embargo, este no es el mundo real. Cometemos errores aquí y aprendemos de ellos. De esa manera, cuando llegue el momento en el mundo real, estaremos listos. Así es como crecemos. El rostro de Guri se iluminó después de eso. Entonces, ¿qué dices? Intentémoslo de nuevo. Aku asintió rápidamente con la cabeza un par de veces. Se dio la vuelta y se sorprendió al encontrar que Naruto ya estaba de vuelta en su postura de lucha. ¿Sabía que Guri iba a salir adelante con ese argumento? Aku tenía la sensación de que podría haber sido por experiencia personal. Su sensei era realmente un shinobi impresionante. No esperes que sea más fácil contigo esta vez. Aku se instaló en su postura mientras Naruto gritaba. No esperaría nada parecido. Le dio a Naruto una pequeña sonrisa. Definitivamente lo haría mejor esta vez. ¿Listo? Vete. Esta vez, tanto Aku como Naruto corrieron el uno contra el otro. Si el rubio estaba sorprendido por la nueva táctica de Aku, no lo demostró. Naruto y Aku levantaron sus puños hacia atrás y los enviaron hacia adelante. Sus puños chocaron con un fuerte golpe. Sin embargo, ninguno de los chicos mostró ningún signo de dolor. Naruto inmediatamente levantó su rodilla izquierda. Aku sacó el suyo al mismo tiempo. Ambos se conectaron también. ¿Qué demonios? Naruto saltó hacia atrás y Aku lo imitó. Ambos comenzaron a acecharse en círculo. Estás copiando mi estilo de lucha. Naruto estudió a su oponente cuidadosamente. No exactamente. Solo estoy leyendo tus movimientos y comparándolos. Aku explicó suavemente. Eso es lo mismo. El rostro de Naruto se arrugó de ida. No puedo evitarlo si haces que tus movimientos sean tan obvios. Se burló Aku. Veamos que dices eso cuando te meto la cara en la tierra. Naruto cargó contra él de nuevo. Aku igualó su cargo. Ambos saltaron en el aire y dieron una patada giratoria. Al igual que con los dos últimos golpes, sus pies chocaron. Naruto sonrió y se alejó, con la intención de golpear a Aku hacia atrás. Para su disgusto, Aku se alejó en el mismo momento. Ambos dieron una voltereta hacia atrás y patinaron sobre la tierra cubierta a hierba. Ahora estás empezando a cabrearme. Ambos volvieron a correr hacia el otro. Sin embargo, en lugar de lanzar puños, corrieron uno al lado del otro, luego ambos se detuvieron con fuerza y dieron media vuelta. El puño de revés de Naruto se encontró antebrazo con antebrazo con el de Aku. El grupo de al lado observó el combate con gran interés. Eso es increíble Wysensei. Se ve como un espejo de Naruto, copiando cada uno de sus movimientos así. Debe estar leyendo las leves tensiones en el cuerpo de Naruto para saber lo que va a hacer. Bien visto, lee. Sí, Aku de hecho tiene un par de ojos y reflejos increíbles. No solo ser capaz de predecir los movimientos de Naruto, sino combinarlos sin problemas requiere años de práctica. Pocos sin la posesión del Sharigan son capaces de hacerlo. Sin embargo, seguramente hay puntos débiles en ese estilo de lucha. Inata susurró mientras miraba con un Gyakugan activo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, eso no funcionaría si Naruto estuviera usando sus clones o si Lee hubiera perdido su peso. Tampoco sería posible que él imitara a Tuhiuken. Sin embargo, en una pelea de solo Taijutsu, prueba más efectivo. Gui levantó un dedo y explicó todos sus puntos. Sí, pero tampoco es ventajoso aquí, ¿verdad? Quiero decir, Naruto tiene mucha más resistencia que él. Solo pasará un tiempo antes de que comience a disminuir la velocidad y Naruto le dé un puñetazo poderoso. Lee estaba ocupado escribiendo notas de todo lo que acababa de decir su sensei. Buen punto Lee, pero te estás olvidando de una cosa. Gui dijo con un guiño de complicidad. Oh, ¿qué es eso, Gui-sensei? Por favor, dímelo. Lee suplicó, su lápiz y su blog de notas listos para usar. El temperamento de Naruto. Lee rápidamente el hogar abateo. Naruto normalmente duraría más que él en esto. Sin embargo, si pierde la calma, lo que a su vez hace que pierda la concentración, Akku lo dominará. Se están enfrentando de nuevo. Interrumpió Inata. Gui y Lee volvieron su atención a la pelea. Eso es todo. Voy a hacer que te arrepientas de haberme cabreado. Naruto cargó hacia adelante con todas sus fuerzas. Akku se quedó quieto esta vez, con una sonrisa victoriosa en su rostro. Justo cuando Naruto lo alcanzó, Akku se hizo a un lado pero mantuvo la pierna afuera. Naruto tropezó con eso. La rubia comenzó a agitarse. De repente, sus brazos agitados agarraron la parte delantera de la camisa de Akku. Ja. Te tengo ahora. La ira de Naruto ahora fue reemplazada por su propia sonrisa. Llevó su otro puño desde abajo para golpear a Akku. Al otro chico le tomó apenas un segundo darse cuenta de lo que había sucedido. Naruto había fingido su ira y se había dejado tropezar. Esto había hecho que Akku bajara la guardia. Inteligente pero no lo suficientemente bueno. Akku lanzó su propio puñetazo. Sin embargo, el ángulo no era el adecuado para Akku esta vez. Sus puños se deslizaron uno al lado del otro y continuaron clavándose el uno al otro en la mejilla. Naruto perdió el control sobre Akku y cayó para siempre. Akku perdió el equilibrio por la fuerza del golpe y retrocedió hacia el otro lado. Akku yacían en el suelo, jadeando pesadamente y con la mejilla amagullada. Sin embargo, cada uno también mostraba una gran sonrisa en su rostro. ¿Supongo que tiene corbata, eh? Naruto se puso de pie y le ofreció una mano a su oponente. Akku vaciló un momento antes de agarrarlo. Sí, eso significa que estoy mejorando. La próxima ronda será mi victoria con seguridad. Tú deseas. Dijo Naruto mientras comenzaba a retroceder. Eso será suficiente en realidad. Naruto se giró para darle a su sensei una mirada decepcionada. Los demás necesitan un turno. Además, tú yaku podéis tener vuestra última pelea más tarde. Bien. Naruto defunfuñó, caminando de regreso a su equipo. Akku se esforzó por ocultar su propia decepción. Fue un sentimiento extraño. Esta competitividad no era algo que Akku hubiera sentido antes. Aunque definitivamente no le disgustó. Al contrario, se sintió más fuerte por eso. Y así, las siguientes dos horas pasaron volando para Akku mientras peleaba con su compañero Genin. Ganó un par de partidos y perdió un par. El único del grupo que salió invicto fue Lehe. No es que fuera inesperado. Taijutsu era todo en lo que tenía que confiar después de todo. Todo terminó demasiado pronto en opinión de Akku. Estaba exhausto, sudoroso y cubierto de tierra, pero se había divertido. Nunca se había divertido con otros de su edad y fue realmente una experiencia diferente. Bien equipo, esto es lo que va a pasar. Gui llamó cuando todos se reunieron a su alrededor. Nos vamos a separar por dos horas, y luego nos volveremos a encontrar aquí, donde les contaré sobre esa sorpresa. El aire de emoción del grupo estaba prácticamente desbordado. Así que disfruten y estén preparados para el trabajo duro cuando regresen. Josh. Naruto, apresurémonos a ir a Ichiraku. Lehe estaba a punto de salir disparado, pero notó la vacilación de Naruto. ¿No quieres ir? No, eso no. Naruto negó con la cabeza. Solo tengo que hablar con Gui-sensei sobre algo importante, así que adelante. ¿Estás seguro? Podría esperarte. Ofreció Lehe. ¿No querrías hacer esperar a Ayamene-chan, verdad? Lehe jaleó ante su pregunta. Tienes razón, debo apresurarme con ella. Asegúrate de venir tan rápido como te lo permitan tus llamas. Lehe salió disparado como un cohete. ¿De qué se trata, Naruto? Si quieres saber el secreto, no te lo diré antes. Naruto negó con la cabeza. No, es diferente. Se trata de Lehe. Gui le dio a Naruto una mirada perpleja. ¿Qué hay de Lehe? Me pareció muy joven. Naruto compartió una mirada con Hinata. Bueno, ya ves, Gui-sensei. Anoche, Lehe accidentalmente consiguió algo de sake. Naruto detuvo su explicación cuando notó que todo el rostro de su sensei se puso blanco. Acumiró con interés. Esto era una novedad para él. ¿Cómo está el establecimiento? Gui logró ahogarse. ¿Sabes lo que pasó, Gui-sensei? El hombre que finalmente detuvo a Lehe dijo algo acerca de que él era un luchador suiken natural. ¿Qué es eso? Los ojos de Gui se agrandaron al mencionar el nombre de otra persona. ¿Qué otra persona? ¿Quién lo detuvo? Gui tenía un mal presentimiento en la boca del estómago. No lo sé. Un tipo raro con un ojo y cabello plateado. Kakashi, mi rival juvenil, todavía me das golpes devastadores. Esto fue un problema. Se suponía que las habilidades de Lehe suiken se mantendrían en secreto. Habían sido su carta de triunfo contra el equipo de su rival. Ahora lo sabía. ¿Uh, Gui-sensei? Gui negó con la cabeza. Un luchador de suiken es alguien que se especializa en pelear en estado de ebriedad. Es un arte difícil de dominar, pero si se perfecciona, es casi imposible idear un contraataque contra él. Lehe puede haber tenido un antepasado en el pasado que fue uno debido a la habilidad de Lehe en él es de primera categoría. ¿Así que lo has visto antes? Gui asintió con la cabeza a la pregunta de Naruto. Solo una vez, justo después de que Lehe aprendiera el omote renge. El resultado, fue desastroso. Fue el turno de Naruto de asentir con la cabeza. Puedo decir lo mismo. Antes pensaba que era aterradoramente fuerte en Taijutsu. Pero esto era simplemente ridículo. Naruto se estremeció ante el recuerdo de ayer. Si, pase lo que pase, manténale alejado del alcohol. Supongo que no lo recuerda. Naruto asintió de nuevo. Mantenlo así por ahora. Ahora que tengo algunos preparativos para hacer, te veré de regreso en dos horas. Con eso, Gui se fue. Tienes que contarme esa historia. Aku se volvió hacia Naruto el segundo que Gui se había ido. Bien, lo diremos de camino a casa de Ichiraku. Naruto extendió su mano y Hinata la tomó. Con eso, el grupo comenzó a caminar fuera del claro. Dos horas después. Hombre, me pregunto cuál es esta gran sorpresa. No puedo ni adivinar aquí. Naruto caminaba ligeramente por delante del resto del grupo con el que estaba. Todos regresaban al campo de entrenamiento para encontrarse con su sensei. Josh. Espero que sea el modelo más nuevo de entrenamiento con pesas. Los ojos de Lehe brillaron ante la idea. ¿Nuevos pesos de entrenamiento? ¿Es eso realmente lo máximo que esperas en la vida? Aku sintió un poco de pena por el shinobi vestido con spandex. No lo sé, pero ¿ustedes creen que tiene que ver con Zabuza-san y Tenten-san? Hinata dijo con curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso? Hinata señaló en lugar de responder a la pregunta de Naruto. Miró hacia adelante y de pie en el campo de entrenamiento con su sensei estaban Zabuza y Tenten. Eso es extraño. Tengo más curiosidad que nunca ahora. Lehe de repente despegó hacia el campo de entrenamiento. Después de una breve pausa, el resto del grupo siguió su paso. Tenten. Me trae recuerdos de mis días de juventud verte de nuevo. Lehe se lanzó hacia Tenten para darle un abrazo. La chica rápidamente se apartó del camino. Sin ella allí, Lehe voló al suelo. Vamos, Lehe. Hemos hablado de esto. Los abrazos están bien, pero ninguno de ellos voladores. Además, ¿qué quieres decir con días de juventud? Solo ha pasado un mes. Tenten sonrió a Lehe después de Super Orata y le ofreció una mano. Lehe lo aceptó y ella lo levantó. Realmente no es lo mismo sin ustedes. Viejo amigo. Aku le susurró a Naruto con curiosidad. Viejo compañero de equipo, Inata y yo somos el segundo grupo de Lehe. Naruto susurró de vuelta. Veo. Luego, Aku tomó su voz. Zabuza-san. Me sorprende verte despierto tan temprano. Supongo que Gui-san es la causa. Zabuza resopló. Por supuesto que lo es. Será mejor que me estés agradecido por esto también, Aku. ¿Agradecido? No lo entiendo. Aku de repente se dio cuenta de una katana enfundada en la mano de Zabuza. Ahora te lo explicaré. Gui-in interrumpió cualquier conversación posterior. Naruto, Lehe, Inata, Aku. Hoy, todos comenzarán una forma diferente de entrenamiento. ¿Incluso yo? Aku se señaló a sí mismo. Sí, incluso tú. Gui metió la mano en su bolsa trasera y se quitó el Nunchaku. Hoy, todos comienzan a aprender a manejar un arma. Pero Gui-sensei. Ya puedo usar Kuna y Shuriken. Naruto interrumpió. Gui negó con la cabeza un par de veces. Eso no es lo que quiero decir. Todos aprenderán a usar un arma determinada. Se entrenarán con ella a diario. Deben familiarizarse tanto con el arma como con usted mismo. Lehe, estos son para usted. Gui le entregó el Nunchaku a Lehe con los ojos muy abiertos. ¿De verdad, estos son míos? Gui-sensei. Lehe parecía al borde de las lágrimas. ¿Sí? El Nunchaku es el arma con la que estoy más familiarizado. Por lo tanto, seré yo quien te enseñará a manejarlos. Gui se jactó con orgullo. Pero Gui-sensei, ¿qué pasa con el resto de nosotros? ¿Eso significa que tendremos un maestro diferente? Inata estaba empezando a ver por qué Zabuza y Tenten podrían estar aquí. ¿Te das cuenta rápido como siempre? Sí, aunque lamento decirlo, no estoy calificado para enseñarte en otras armas. Así que encontré personas adecuadas que podían. Gui se volvió hacia Aku. Supongo que sabes con quién entrenarás. Aku asintió apenas visiblemente. Zabuza no pudo evitar reírse de esto. ¿El gato te comió la lengua, chico? Ya es hora de que te enseñe el camino de la espada de todos modos. Después de todo, algún día necesito pasarle Kubikiri 8 a alguien. Zabuza nunca había visto una sonrisa más grande de Aku en toda su vida. Oye, oye, Sensei, ¿qué nos deja eso? Naruto señaló emocionado entre él y Inata. Sí, ustedes dos. Empezaré contigo Inata. Para ser franco, no sé qué tipo de arma enseñarte. La cabeza de Inata cayó un poco decepcionada. Pero no te preocupes, por eso llamé a Tenten aquí. Ella revisará un montón de armas diferentes contigo. Una vez que tengas una con la que te sientas cómodo, tú y Tenten pueden comenzar su entrenamiento con ella. Inata miró a la chica mayor. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, Inata-chan. Tenten le sonrió alegremente. Sí, gracias Tenten-san. Espero trabajar contigo. Inata se inclinó levemente ante ella. Está bien, bueno, si no te importa, la llevaré a nuestro campo de entrenamiento, Gui-sensei. Tenten se acercó y le dio una palmada en el hombro a Inata. Sí, eso es excelente. Inata, recuerda tomar un almuerzo y reunirte con nosotros a las tres para trabajar en tu estilo Hyuken. Gui despidió a su alumno y ex-alumno. Bueno, entonces vi un buen río para que el chico y yo entrenaran. Zabuza le indicó a Aku que lo siguiera. Asegúrate de que Naruto llegue a tiempo hoy. Zabuza respondió mientras los dos se alejaban. ¿Qué quiso decir con eso? Preguntó Naruto con curiosidad. Te lo explicaré más tarde. Gui rechazó su pregunta. Ahora Naruto, el entrenamiento de tu arma tendrá que esperar un poco para comenzar. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Naruto antes de que Gui hubiera terminado de hablar. Le incluso miró a su sensei con curiosidad por la razón. Bueno, la cosa es que no lo he resuelto exactamente con el hombre que quiero enseñarte. Gui se frotó la nuca avergonzado. Un mal hábito que había adquirido de su alumna rubia. Bueno, ¿quién es al menos? ¿Cuándo podré conocerlo? Se reúne con su equipo a las 10. Siempre comen en una barbacoa coreana antes, ¿te refieres al sensei de Shikamaru? ¿Asuma o algo así? Gui ni siquiera trató de ocultar su sorpresa. ¿Lo conoces? Bueno, no diría que lo conozco, pero lo conocí una vez. Le estaba pidiendo un favor a uno de sus estudiantes. Naruto se estremeció al recordarlo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que usa? Gui suspiró derrotado. Ya no podía esconder nada de sus estudiantes, ¿verdad? Asuma-san se especializa en cuchillos de chakra. Eso suena genial. ¿Qué hacen? Naruto interrumpió. Si me dejaras seguir hablando, te lo diría. Naruto le dio una mirada culpable y Gui continuó. Canalizas tu chakra hacia ellos y, dependiendo de la afinidad de tu chakra, obtienen una cierta propiedad especial. Naruto lo miró sin comprender. No sabes qué son las afinidades de los chakras, ¿verdad? Sacudió la cabeza. Cada shinobi tiene al menos una afinidad. Por ejemplo, digamos que eres una afinidad por el fuego, la más común aquí en el país del fuego, tendrías una mejor habilidad para el estilo de jutsu de fuego. Esto no significa que no puedas usarlos de agua o de tierra en sí, simplemente no te resultarán tan naturales. Cuando Gui terminó, notó que tanto Naruto como Lee escribían apresuradamente todo lo que decía en cuadernos. Cuando recibiste también un blog de notas, Gui miró hacia atrás entre sus dos estudiantes. Busy Brou me acaba de dar una cuando te lanzaste a esa descripción técnica. Debo decir que estas cosas son bastante útiles. Naruto admiró su nueva libreta mientras Gui negaba con la cabeza con incredulidad. Entonces, Gui-sensei, ¿cómo sé cuál es mi afinidad natural? Buena pregunta. Hay papeles especiales para decirte, pero vamos a esperar hasta que uses los cuchillos de chakra para averiguarlo. ¿Qué pasa si mi afinidad no coincide con la de Asuma, todavía me entrenará? Asuma-san tiene afinidad por el viento. La menos común aquí en la aldea de las hojas. No es probable que compartas esto. Al menos espero que te enseñe lo básico. Gui explicó. Si no crees que nuestras afinidades serán las mismas, ¿por qué hacer que lo aprenda? Naruto estaba realmente perplejo por la lógica de su sensei. Los cuchillos son una elección perfecta para ti. Tienes tanto chakra disponible que creo que podrías usar esos cuchillos de una manera como nadie antes. Llámalo un presentimiento, pero cuando busqué armas anoche para ti, sabía que esos tenían que ser los únicos. Gui se palmeó el estómago para enfatizar. Bueno, si tu instinto te lo dijo, estoy a favor. Naruto podía entender bastante bien un presentimiento. Escuchó el suyo todo el tiempo. Me alegro. Le, entrenaremos mientras esperamos. Gui centró su atención en su alumno mayor. Si Gui sensei. Le hizo girar su nunchaku hasta que se golpeó en la cabeza con un extremo. Gui tenía mucho trabajo por hacer. Está bien, tu enfa tampoco es lo tuyo. Tenten suspiró y miró todas las armas esparcidas por las que se habían cruzado. Inata había demostrado un poco de talento en algunos y casi ninguno en otros. Lo siento, Tenten senpai. Inata usó el honorífico que Tenten había preferido. No le gustaba tener, sano, sensei al final de su nombre. Por favor, déjame usar la próxima arma. HMM, ¿qué tal este? Un poco nostálgico, ¿no crees? Tenten sacó su kusarigama. Inata, por supuesto, lo reconoció al instante. Era el arma que Tenten había usado para derrotar a Naruto en un combate uno contra uno. Voy a darle una oportunidad. Inata se inclinó hacia adelante y tentativamente lo agarró. Giró el extremo de la bola unas cuantas veces mientras cortaba con la punta de la hoz. No eres tan malo en eso en realidad. Te lo explicaré un poco si quieres. Inata le dio un par de cambios experimentales antes de detenerse. No creo que me sienta cómodo usando esto. Entiendo que su uso principal es atar al oponente con la cadena y luego golpear con la hoz, pero no creo que me sienta cómodo haciéndolo. Tenten frunció levemente el ceño a la joven niña Yuga. ¿Entonces no eres un gran fanático de matar gente de cerca, eh? Tanto afortunado como desafortunado, naciste como Yuga entonces. Inata entendió lo que estaba diciendo. Especializar sentaijutsu de su clan significaba que nunca tuvo que destrozar la piel de su oponente para llegar a ellos. Sin embargo, también significaba que tenía que estar cerca para quitarles la vida. Bueno, realmente no había planeado recomendar estos, pero ¿qué tal el arco y las flechas? Tenten sacó el arma en cuestión de su pergamino. Es bastante fácil de usar, aquí mira. Inata activó su Byakugan y vio como Tenten ensartaba el arco y luego sacaba una flecha de su carcaj. Tenten que golpeó el aire, se volvió hacia el objetivo y disparó. Golpeó justo en el centro de uno de los objetivos en el campo de entrenamiento. Está bien, ahora intenta. Inata le quitó el arco a Tenten. Luego tomó la flecha que le entregaron. Hizo exactamente lo que había hecho Tenten y golpeó la flecha. Cuando soltó el fuego, la parte posterior de la flecha se partió hacia abajo y clavó a Inata en el brazo. Dejó escapar un siseo de dolor mientras soltaba el arco y se sostenía del antebrazo donde la flecha había golpeado. Oh, Inata, ¿estás bien? Tenten corrió hacia adelante e inspeccionó los daños. Eso dejará una roncha, pero deberías estar bien. Luego dejó escapar un suspiro. Bueno, veamos, que probar a continuación, no. Inata tomó a la kunoichi mayor con la guardia baja. Quiero intentarlo de nuevo, por favor. Tenten simplemente se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Inata asintió en agradecimiento y levantó el arco y la flecha. Lo golpeó de nuevo y apuntó al objetivo al que Tenten había disparado. Esta vez, cuando se retiró, la flecha voló recta y certera. Partió la flecha de Tenten en pedazos y tomó el lugar donde había estado. Vaya. Eso fue un buen tiro. Tenten golpeó a Inata en el hombro. Parece que encontramos tu arma. Inata asintió con entusiasmo. ¿Sí? Naruto, Lee y su sensei esperaron fuera del restaurante a que salieran Asuma y su equipo. Lee estaba balanceando su nunchaku todo el tiempo. Ya estaba haciendo un buen progreso y Naruto comenzaba a sentirse un poco celoso. Finalmente, después de casi una hora de espera, el equipo estaba saliendo del restaurante. Asuma rápidamente vio a Wui y sus estudiantes y comenzó a caminar hacia ellos. Los estudiantes de Asuma parecían confundidos por su cambio de dirección, pero rápidamente vieron a Naruto y se dieron cuenta. O más exactamente, Ino reconoció a Naruto y al chico de la foto. Naruto. Pensé haberte dicho que no saldría con él. Realmente debería patearte el trasero. Ino comenzó a pisotear a un Naruto increíblemente asustado. Espera, espera. No es así esta vez. Gui-sensei tiene una pregunta para tu sensei. Naruto ignoró las miradas confusas de Gui y Lee mientras escondía la cara detrás de sus brazos. Realmente esperaba que Ino no golpeara demasiado fuerte. Afortunadamente para él, Ino acababa de notar al sensei de Naruto y estaba boquiabierto de horror ante el hombre. Las sirenas del desastre de la moda de Ino sonaban en cada sección de su cerebro. Háblame, ¿dices? Bueno, ¿qué es lo que necesitas Gui-san? Asuma dijo después de darle una larga calada a su cigarrillo. Gui juntó las manos frente a sí mismo y se arrodilló. Asuma retrocedió sorprendido y dejó caer su cigarrillo. Te lo suplico. Entrena a Naruto en el uso de cuchillos de chakra. Los estudiantes de Asuma saltaron hacia atrás ante la retumbante voz del hombre. ¿Qué? Asuma dijo ininteligiblemente. Después de un buen segundo se recompuso y soltó un par de toses. ¿Por qué debería hacer eso? ¿Qué gano yo? Podría entrenar a sus estudiantes en vigor juvenil. Ofreció Gui, todavía de rodillas. Sé exactamente lo que quieres decir con eso, y te garantizo que nunca podrás lograrlo con este grupo. Además, no hay forma de que Naruto tenga la misma afinidad con el viento que yo. Sería imposible para mí enseñarle. Asuma estaba tratando desesperadamente de calmar al hombre. Ya había muchos espectadores. Te ruego que lo intentes de todos modos. Asuma pensó mucho en encontrar una salida a esto. De repente, se le ocurrió una idea. Te diré una cosa. Escuché de caca si que te gusta hacer apuestas. La cabeza de Gui se levantó de golpe ante eso. Si ganas un juego de Shoji, entrenaré a Naruto. Si pierdes, tienes que encontrar a alguien más. Acepto. Gui se puso inmediatamente de pie. Llégame a este tablero de Shoji. Asuma pasó su brazo alrededor del hombro de Gui. Ahora mismo. Vámonos chicos. Asuma se llevó a Gui. Todos los genin compartieron una mirada. Luego caminaron detrás de sus respectivos sensei. Asuma los condujo a la parte trasera de su casa. Después de un par de momentos esperando afuera, Asuma regresó con el tablero de Shoji. Aquí estás. Dejó el juego frente a Gui, quien inmediatamente comenzó a preparar su lado. Bueno, no pierdas el tiempo Asuma-san. Toma asiento y comencemos. Gui miró a su oponente. Me temo que no, Gui-san. Verás, no dije que tu oponente fuera yo. Tu oponente es de hecho, Shikamaru. Asuma le dio una fuerte palmada en la espalda a su estudiante más perezoso. Oh hombre. Qué lata. Shikamaru gimió mientras se deslizaba hacia el tablero de Shoji. ¿De verdad tengo que jugar contra un hombre tan enérgico? A pesar de sus quejas, montó su lado del campo. Es tu movimiento primero, Gui-san. Shikamaru dijo perezosamente. Oye, oye. ¿No nos estás tomando en serio? Si pierdes por él, tienes que entrenarme. Naruto señaló con irritación al chico perezoso. Naruto, ¿de verdad eres tonto, no? Shoji dijo con la boca llena de comida. ¿Qué fue eso? Naruto dirigió su enojada atención al chico regordete. Shikamaru nunca ha perdido una vez en Shoji, ni siquiera ante Asuma-sensei. No hay forma de que un tipo tan tonto pueda ganar. Shoji se metió más comida en la boca. Es broma, Naruto de repente tuvo un mal presentimiento sobre esto. Corrió hacia el tablero para animar a su sensei. Diez minutos después, Shikamaru estaba mirando con increíble intensidad el tablero. No puedo creerlo. Perdí. Dijo finalmente. ¿Tú qué? Por segunda vez, Asuma perdió su cigarrillo. Rápidamente corrió hacia el tablero. No se había molestado en ver el juego, confiaba en que Shikamaru ganaría. Después de buscarlo durante unos segundos, verificó que Shikamaru efectivamente había perdido. Eso no es posible. Ino expresó en voz alta los pensamientos de Shoji. Ja 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 ja, lamento decírselo todo, pero resulta que yo mismo soy un fanático del Shoji. Cualquier cosa para estar por delante de mi joven rival, Kakashi. Gui se puso de pie y se inclinó ante un sorprendido Shikamaru. Tus llamas arden intensamente dentro de tu cabeza. Ha pasado mucho tiempo desde que me dieron un desafío tan juvenil. Ahora Asuma-san. Creo que gané nuestra apuesta. De toda la mala suerte, elegiría un juego en el que seas bueno. Yo también tenía tanta confianza. Asuma sacó otro cigarrillo y lo encendió. Luego sacó sus cuchillos de chakra. Está bien, Naruto, escucha. Asuma ladró. Naruto inmediatamente se puso firme y saludó. Si Asuma-sensei. Asuma y su equipo se sorprendieron por la reacción de Naruto. Bien, toma esto y canaliza chakra en él. No puedo determinar nada hasta que sepa cuál es tu afinidad. Asuma le entregó el cuchillo. Naruto, no demasiado, ya sabes lo que suele pasar. Naruto asintió ante la advertencia de Gui-sensei. Canalizó solo un poco de chakra en él. Nadie vio pasar nada. ¿Se siente más pesado? ¿Quizás un poco más caliente? Asuma preguntó con curiosidad, extendiendo su mano hacia la espada. Naruto negó con la cabeza. Eso no que a tierra y fuego. La mano de Asuma estaba a unos dos pies por delante de la hoja cuando se retiró bruscamente. Un pequeño corte apareció en su mano. Eso no es posible, Asuma-sensei, ¿estás bien? Preguntó Naruto preocupado. Asuma respondió sacando un shuriken. Naruto, voy a tirar esto un poco a tu derecha. Quiero que lo golpees, pero no quiero que la hoja haga contacto. Solo trata de ponerlo a un pie. Asuma volvió a colocar el brazo en posición de lanzamiento. Bien, estoy listo Asuma-sensei. Asuma dejó volar su shuriken. Naruto lo golpeó y falló como le dijeron. Para sorpresa de todos, el shuriken se partió por la mitad de todos modos. Wow, eso fue dulce. Naruto miró la espada con asombro. Bueno, que me condenen. Él tiene afinidad con el viento después de todo. Qué suerte. Eso nos hace dos en todo el pueblo. Asuma se pasó la mano por el cabello. Pero Naruto, pensé que tu sensei te había dicho que bajarás el chakra. Tengo que poner mucho para que llegue tan lejos. Pero esto no es mucho para mí. Si hiciera todo lo posible, algo como esto sucedería. Naruto apuntó con la hoja al árbol. Naruto, espera. Guri habló demasiado tarde. Afortunadamente no hubo efectos adversos. En cambio, el árbol que señaló tenía un agujero, y el árbol detrás de él y la roca detrás de él. Lee fue a inspeccionar y los demás pensaron que se había perdido después de un rato. Finalmente Lee reapareció. Fue un cuarto de miya, Guri-sensei. Él reportó. Asuma silbó mientras las mandíbulas de Chojieino golpeaban el suelo. Incluso los ojos de Shikamaru se abrieron un poco. Supongo que no tengo más remedio que entrenarlo ahora. Realmente podría lastimar a alguien si no aprende el control adecuado. Naruto sonrió alegremente y se inclinó ante su nuevo entrenador de armas. Gracias, Asuma-sensei. Si, no lo menciones, toma este también. Asuma le arrojó a Naruto otro. Tiendo a manejarlos en parejas, así que tú también aprenderás de esa manera. ¿Estás de acuerdo en enseñar que Naruto es muy apreciado, Asuma-san? Sin embargo, debemos dejarte por ahora. Naruto y yo tenemos una cita con otro maestro en menos de 15 minutos. Gui palmeó el hombro de Naruto. Caray, no lo trabajes demasiado. Espero que comiences a comer el brunch con mi equipo, Naruto. Comenzaremos a practicar inmediatamente después de eso. Si, Asuma-sensei. Naruto lo saludó. Pronto, Naruto, Lee y su sensei partieron hacia la torre Okage. ¿Qué niño tan increíble, no dirían ustedes? Asuma miró a sus alumnos a su alrededor. ¿Eh? ¿Dónde está Shikamaru? Shoji e I no se dieron cuenta de que él también había desaparecido. Shikamaru siguió algunos edificios detrás de Gui y sus estudiantes. De repente, Gui se detuvo y se dio la vuelta. Naruto y Lee también se dieron la vuelta. Shikamaru suspiró. Molesto. Se acercó al grupo de tres. ¿Puedo ayudarte, Shikamaru-kun? Gui preguntó con voz conocedora. Shikamaru apretó los dientes. Este tipo era definitivamente más inteligente de lo que dejaba ver. Por favor, enséñame a jugar Shoji. No miraría a los ojos a Gui-sensei mientras hablaba. Por supuesto. Shikamaru miró sorprendido. ¿Así? La sonrisa de Gui se hizo más grande y Shikamaru supo que estaba por encima de su cabeza. Tengo un requisito ahora para cualquier persona a la que le enseño algo. Deben participar en mis sesiones matutinas a las 5 de la mañana. Shikamaru tenía que concentrarse. Realmente tenía que mantener la mandíbula en su lugar. Las 5 de la mañana era algo inaudito. Sin embargo, realmente necesitaba un oponente Shoji más fuerte. Shikamaru maldijo dentro de su cabeza. Lo haré. Dijo con los dientes apretados. Excelente. Trabajaremos en los detalles cuando te vea mañana por la mañana. Aquí tienes un mapa para llevarte allí. Ahora, si nos disculpas, realmente nos estamos quedando atrás. Shikamaru asintió mientras miraba asombrado el mapa. El loco sabía que iba a venir a preguntarle y ya tenía un mapa preparado. Tengo que volver a mi equipo de todos modos. Dijo finalmente mientras se giraba y caminaba de regreso en dirección a la casa de su sensei. Hombre, ¿en qué me estoy metiendo? Qué problemático. Gui volvió a comprobar la hora. Bien. Demos prisa. Se fue a los tejados seguido de sus alumnos. Mientras tanto, en la oficina del ocaje, dos hombres estaban sentados esperando a Gui y Naruto. Llegan tarde. Supongo que no debería esperar menos del igual de Kakashi-senpai. Paciencia, ten Yamato. El sandaime se contuvo a sí mismo al no usar el antiguo nombre en clave del hombre. Gui no suele llegar tarde, estoy seguro de que hay una buena razón. Justo cuando dijo esto, Gui y sus dos estudiantes irrumpieron en la habitación. Me disculpo por la demora, o kagesama. Gui se arrojó al suelo a modo de disculpa. Mis estudiantes y yo daremos 500 vueltas alrededor de Konoha en nuestras manos para arrepentirnos de tal error. Yamato no estaba seguro de que lo sorprendió más. La idea de una forma de castigo tan cruel, o el hecho de que sus alumnos parecían bastante emocionados ante la perspectiva de ello. Para aumentar su sorpresa, el ocaje se echó a reír. No te preocupes, Gui. Apenas llegas tarde. Sin embargo, espero que Naruto esté listo. Este hombre aquí es Yamato, era un exambú pero se ha tomado una licencia temporal para poder entrenar a Naruto para nosotros. Eres demasiado amable o kagesama. Gui se levantó de inmediato y frente al maestro más nuevo de Naruto hasta el momento. La mirada del hombre asustó un poco a Yamato. Te reconozco. Eres esa linda pequeña Kouai que siempre estaba siguiendo a Kakashi. Bueno, no diría exactamente que lo siguieron, de repente, Gui tomó la mano de Yamato entre las suyas. Por favor, cuida bien de Naruto en este peligroso entrenamiento. No podría soportarlo si algo le sucediera a cualquiera de mis adorables estudiantes. Gui parecía al borde de las lágrimas. Ah, por supuesto. No le pasará ningún daño si estoy conmigo. De hecho, hoy ni siquiera comenzaremos ningún entrenamiento. Simplemente pretendo abrir un poco su sello para que sea capaz de dejar pasar más chakra. Yamato inclinó un poco la cara hacia atrás. Oh, excelente. ¿Te importa si Lee y yo nos quedamos para esto? Yamato negó con la cabeza. Muy bien, Lee, tomemos asiento y observemos. Gui y Lee se sentaron inmediatamente. Yamato parpadeó dos veces para verificar que había sucedido tan rápido. Luego, sus ojos se posaron en Naruto, quien todavía estaba en medio de la habitación. Hola, Naruto-kun. Mi nombre es Yamato. Es un placer conocerte. Yamato se acercó a Naruto y le tendió la mano. Naruto lo miró con sospecha. ¿Realmente puedes enseñarme a controlar al zorro? Yamato no podía culpar al chico por su escepticismo. Realmente no puedo enseñarte. Voy a ayudarte más a enseñarte a ti mismo. Naruto lo miró con curiosidad. Quizás tendría más sentido si demostrara mis habilidades. Yamato pasó las manos por un juego de sellos. Un árbol empezó a brotar junto a él. Impresionante, ¿cómo diablos hiciste eso? Las inseguridades anteriores de Naruto olvidadas. Se podría decir que a través de una interesante serie de eventos, ahora poseo la misma estructura genética del Shodaime. Yamato dio unas palmaditas en su árbol completamente desarrollado. Como por supuesto sabes, era capaz de controlar al bijulo hasta cierto punto. ¿Lo estaba? Eso es increíble. Eso explica por qué me estás entrenando. Naruto comenzó a trepar al árbol. Realmente no sabía eso, y cuando llegó allí, a Yamato se le ocurrió que esto podría requerir más trabajo de lo que había pensado originalmente. Naruto, ven aquí y déjame echar un vistazo a tu sello. Naruto obedeció de inmediato y saltó. Luego se quitó la camisa y comenzó a canalizar chakra. Pronto el sello fue visible. El Shodaime era una persona increíble. Este sello todavía está en perfectas condiciones, casi ningún chakra está pasando. Yamato lo inspeccionó con atención. Está bien, no te preocupes, voy a alterar tu sello solo un poco. Todo lo que estoy haciendo es hacerlo para que conscientemente pueda sacar más chakra por tu cuenta. Yamato inmediatamente se puso a trabajar en ello. Dime, Yamato-sensei, ¿hay algún riesgo de que yo saque su chakra cuando cambias el sello? Naruto miró hacia abajo con curiosidad mientras Yamato se dedicaba a su delicado trabajo. Siempre hay riesgos. El zorro intentará controlar tu mente. Cuanto más chakra dejes pasar, más influencia obtendrá. Yamato no se detuvo ni miró hacia arriba para responder la pregunta de Naruto. ¿Deberías hacer eso? ¿Ya? Naruto miró hacia abajo con curiosidad. Su sello no se veía tan diferente para él. Sin embargo, nunca lo había estudiado realmente. Sí, ahora vamos a probarlo hoy. La forma en que funciona ahora es visualizando tu sello. Una vez que hayas hecho eso, imagínate a ti mismo tirando de él. Cuanto más fuerte tires y más chakra obtendrás. Yamato atravesó sellos mientras hablaba. Cuatro pilares se levantaron alrededor de Naruto. Estos son solo para absorber el chakra que se escapa. No vamos a trabajar para controlarlo hoy. Normalmente, cuando extrae el chakra del sello, permanece hasta que se agota. Dependiendo de cuánto tire, depende de cuánto dura. Bien, así que sácate un poco y terminamos. Preguntó Naruto mientras comenzaba a concentrarse y visualizar el sello como dijo Yamato. Exactamente, trabajaremos para mantener la cordura mañana. Hoy es solo para asegurarnos de que funcione y averiguar si hay algún efecto secundario negativo al abrir un poco el sello. Yamato levantó la mano. Apareció una marca sobre él. Naruto asintió y se quedó completamente quieto. Todos miraron con la respiración contenida para ver qué pasaba. Al principio no fue nada. Entonces empezaron a sentirlo. Un chakra opresivo comenzó a flotar en el aire. Entonces lo vieron. El chakra rojo comenzó a filtrarse fuera del sello de Naruto. Pronto comenzó a envolverse alrededor de todo su cuerpo. Naruto, ¿cómo te sientes? Yamato cuestionó con cautela. Me siento poderoso. Su voz salió un poco salvaje. ¿Es esto lo que se siente al abrir las puertas? ¿Te sientes a ti mismo? Yamato siguió adelante. Naruto le dio una mirada confusa, pero con sus nuevos dientes ligeramente más afilados, parecía más un gruñido. No siento nada, no creo que él esté en mi mente. Naruto sostuvo su cabeza mientras hablaba. El chakra comenzó a desaparecer. Pronto todo se fue y Naruto se veía completamente normal de nuevo. Hombre, me siento un poco mareado. Naruto se balanceó un poco y se apoyó en uno de los pilares que Yamato había erigido. Eso no es sorprendente. Yo diría que hoy fue bastante bien. Espero entrenarlo más en el futuro. ¿Es el mediodía bueno para usted? Naruto pareció pensar en eso por un minuto. Uno sería mejor. Recibí entrenamiento con armas que comienza a las 10. Yamato asintió un par de veces. Uno es que... Yamato sacó la mano de nuevo. Esta vez Naruto lo tomó sin dudarlo. Sí, gracias por toda tu ayuda Yamato-sensei. Gui se puso de pie y se acercó. Sí, todos estamos encantados con tu ayuda juvenil. Que las llamas ardan igual de brillantes la próxima vez que nos veamos. Gui también le estrechó la mano. Josh. Naruto, eras más impresionante con tu aura astuta. Le se acercó y le dio una fuerte palmada en la espalda a Naruto. Gui comprobó la hora mientras esto sucedía. Todavía tenemos mucho tiempo. Ambos están perdidos hasta las 3 en punto. En ese momento, Lee debes reportarte al campo de entrenamiento típico. Naruto, necesito que te reportes al lugar donde aprendiste a caminar en el agua. Naruto le dio a su sensei una mirada confusa. Solo confía en mí, te alegrarás de haberlo hecho. Muy bien, Gui-sensei. Te creo, vamos Lee. Tengo un plato de ramen con mi nombre. Naruto se volvió para salir. Josh. Estoy deseando encontrarme con Aiyame-chan. Lee lo siguió hasta la puerta. El sandai me dejó escapar un gran suspiro una vez que se fueron. ¿Estás realmente seguro de que quieres seguir adelante con este tipo? Ambos Honin se volvieron hacia su superior. No tengo derecho a decirle que no. Me expliqué ayer, Okage-sama. Yamato miró con curiosidad a su senpai. Naruto-kun es muy prometedor. Siento que puedo guiarlo adecuadamente a través de su entrenamiento. No tienes por qué temer. Yamato se inclinó ante el Okage. El anciano dejó escapar otro gran suspiro. Lo sé. Confío en tus dos juicios. Solo me preocupo por el chico, eso es todo. Ha tenido una vida tan dura. Naruto se abrió paso a trompicones por el bosque hacia el río. Siempre le asombraba que la aldea pudiera tener tanta vegetación dentro de los límites de la aldea. Hablaba mucho para el tamaño de las aldeas. Pronto Naruto salió a trompicones de la maleza y entró en el claro. Allí se enfrentó a Zabuza y Aku mientras se enfrentaban con sus espadas. Aku estaba jadeando pesadamente y parecía tener varios cortes en todo su cuerpo. Hombre, ¿todavía están en esto? Naruto dio a conocer su presencia cuando pisó el agua con ambos. Ambos bajaron sus espadas al reconocer la repentina aparición de Naruto. ¿Ya son las tres? Supongo que realmente perdimos la noción del tiempo. Zabuza dijo mientras caminaba hacia Naruto. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí Zabuza? Naruto miró con curiosidad entre sus dos compañeros. Ese es Zabuza Sensei para ti. El ex Kiri Shinobi señaló con orgullo su pecho. ¿Zabuza Sensei? ¿Por qué te llamaría así? Naruto se rascó la cabeza. ¿Te cayeron de cabeza cuando eras un bebé? Soy oficialmente tu instructor de ninjutsu en su hiton. Te entrenaré a Kiri Aku juntos todos los días a las 3 mientras Wui continúa trabajando en el taijutsu de tu otro compañero de equipo. Los ojos de Naruto se agrandaron. ¿Hablas en serio? ¿Nos vas a enseñar movimientos de agua increíbles? Naruto comenzó a saltar de emoción. Esto es increíble. No puedo creer que Wui Sensei finalmente accediera a dejarme aprender ninjutsu. Cálmate. No me ocuparé de nada de esa basura hiperactiva. Naruto inmediatamente dejó de saltar. Escucha, aprender a usar el ninjutsu elemental es complicado y, a veces, peligroso. Si te equivocas, podrías lastimarte gravemente a ti mismo o a los demás. Debes aprender a mantener la calma, especialmente para el juego. Se requieren acciones fluidas y precisas para mantenerlo correctamente. Entonces, ¿qué nos vas a enseñar primero? Zabuza resistió el impulso de golpear al niño en la cabeza. En cambio, se conformó con un gran suspiro. Primero está la Sution, Suiven. Es la técnica perfecta para enseñarte cómo controlar el agua y doblarla a tu voluntad. Los sellos son de Inu Ushi. Zabuza corrió a través de los sellos. Practicalos hasta que los hayas dominado. Luego te haré una demostración. Naruto y Yaku asintieron y comenzaron a revisar los sellos durante unos minutos. Zabuza observó hasta que sintió que estaban listos. Muy bien, eso debería ser lo suficientemente bueno. Ahora observa. Corrió a través de las focas de nuevo, pero esta vez el agua junto a él subió lentamente. Oh, eso es increíble. Parece casi una serpiente. Naruto gritó de emoción. De repente, el látigo voló hacia Naruto y lo envolvió. Naruto perdió el equilibrio y cayó al agua. Un segundo más tarde y se acercó jadeando por aire. ¿Por qué diablos fue eso? Naruto se levantó de nuevo para estar de pie sobre el agua de nuevo. Por hablar fuera de turno. Ahora quiero que ambos intenten hacer lo mismo. Lograrlo será la parte fácil. Lograr que llegue a donde quieran y funcione de la manera que quieran es la parte difícil. Zabuza retrocedió mientras sus dos estudiantes comenzaban a atravesar los sellos. Naruto, que todavía estaba un poco enojado, le puso más chakra de lo que pretendía. Una ola masiva se levantó de debajo de sus pies, derribándolo y obligando a Aku a romper su jutsu y saltar. Cuando Naruto cayó, el jutsu se derrumbó y Naruto volvió a caer bajo el agua. Volvió a salir jadeando. Demasiado chakra. Dijo el capitán Obvio mientras Naruto maldecía y se levantaba de nuevo. Lo tengo esta vez. Naruto volvió a pasar por los sellos. Esta vez salió del agua uno un poco más grueso que el de Zabuza. Naruto lo llevó al nivel de su hombro en lin y a recta y lo detuvo allí. ¿Cómo es eso? Naruto miró a Aku para ver que había logrado lo mismo. No son malos runs. Como dije, cualquier genin nuevo puede hacer eso. Ahora quiero que ustedes dos se lancen el uno al otro. No se preocupen por lastimarse el uno al otro. El dolor tiende a ser una poderosa herramienta de enseñanza. Zabuza se rió demasiado de su propia broma. El látigo de Aku comenzó a volar hacia Naruto. El chico casi dio un paso atrás por instinto. No debería haberse preocupado. El látigo de Aku se cortó en la base y el resto se hundió en el agua antes incluso de llegar a la mitad de su camino. Mi turno. Naruto se concentró en disparar su látigo hacia Aku. De repente se puso en marcha, pero en lugar de volar hacia Aku, simplemente se estrelló contra el suelo. Se levantó y volvió a golpear. Oh mierda, ¿qué estoy haciendo? Naruto entró en pánico y luego su látigo giró y lo abofeteó en la cara. Naruto cayó al agua por tercera vez ese día. Cuando subió, sus oídos agraciaron la risa de Zabuza. Sí, sí. Realmente gracioso. Si eres nuestro sensei, deberías intentar enseñarnos cómo controlar esta cosa. Naruto señaló con un dedo acusador al hombre mayor. La risa de Zabuza se detuvo de inmediato. Te lo dije. Debes mantener la calma. La razón por la que tu látigo voló fuera de control es porque estás tratando de controlar tu ritmo demasiado rápido. Necesitas aprender a reducir la velocidad. Naruto miró las duras palabras de Zabuza. ¿Qué hice mal, Zabuza sensei? Aku habló por primera vez desde que llegó Naruto. Tenías tu látigo bajo control, pero cuando lo estiraste no pusiste suficiente agua en su base. Cuando se cortó de su fuente, perdiste el control. La mejor manera de arreglarlo es simplemente aplicando más chakra. Ahora de nuevo. Aku y Naruto corrieron a través de los sellos y levantaron los látigos. Aku voló primero de nuevo. Esta vez llegó hasta Naruto y lo golpeó en la mejilla. Naruto casi levantó la mano para frotarla, pero se detuvo. Tenía que mantener la calma. No iba a perder el control aquí. Su látigo despegó de nuevo y esta vez voló hacia Aku. Hizo giros irregulares y se parecía más a un zigzag y Naruto terminó estimando su giro y voló justo por encima del hombro de Aku. Ambos dejaron que su jutsu colapsara. Eso no estuvo mal. Aku tiene una ventaja natural sobre ti con su afinidad con el agua, por supuesto. Estás demasiado tenso, es por eso que el jutsu estaba yendo por todas partes. No te fuerces a la calma de esa manera. Respira profundo. Y déjelo surgir de forma natural. Funcionará, créame. La voz de Zabuza era mucho más tranquila ahora, casi le parecía hipnótica a Naruto así. En su siguiente intento, el de Naruto salió un poco torcido en algunos puntos, pero logró clavar a Aku en el hombro. Aku había ido por la otra mejilla de Naruto. Realmente creo que estoy entendiendo esto. Dijo Naruto emocionado mientras dejaba caer el jutsu mientras se frotaba las mejillas amoratadas. No se emocionen demasiado. Ambos tienen un largo camino por recorrer. Tienen que aprender a envolver a su oponente todavía, usarlo como escudo contra armas pequeñas como shuriken, y aprender a montarlo todavía. ¿Podemos aprender a montarlo? Naruto sintió que quería saltar de nuevo. Sin embargo, una mirada de Zabuza expulsó ese pensamiento. Ambos tienen un largo camino por recorrer hasta entonces. Hoy no voy a enseñarles más de lo que tengo. Ambos lo harán hasta que ni siquiera tengan que pensar en ello. Ahora vete. Naruto y Aku inmediatamente empezaron de nuevo. Una hora y media después, Guri, Hinata y Lee fueron recibidos por la vista de Naruto y Aku, ambos magullados y ligeramente mojados mientras caminaban hacia el campo de entrenamiento. Oh, Naruto-kun. Hinata corrió hacia su novio al ver la condición en la que se encontraba. Estás bien, no duele demasiado, ¿verdad? Tengo un ungüento curativo, solo un momento. Vaya, ahí, espera Hinata. Estoy bien. El zorro tendrá todo esto remendado en unos minutos de todos modos. Sin embargo, Aku podría querer ese ungüento. Naruto le hizo un gesto a Aku, quien definitivamente se veía más golpeado que Naruto. Es gracioso, me atrapó mucho más que yo a él y todavía se ve peor por eso. Hinata le entregó a Aku el ungüento a regañadientes. Gracias. Aku murmuró mientras lo aplicaba a todas sus marcas visibles de moretones. Esto realmente funciona bastante bien. Aku miró con incredulidad la pequeña botella cuando sintió un alivio instantáneo. Por supuesto. Hinata lo hizo ella misma. Naruto envolvió su brazo alrededor del hombro de Hinata. Ella es un genio, ¿no es así? Hinata sintió que se sonrojaba levemente ante los elogios de Naruto. Sí, ¿te importa si me quedo con esto? Preguntó Aku mientras le ofrecía el ungüento. Hinata negó con la cabeza y Aku la metió en una de sus bolsas. Entonces, Hinata, ¿pudiste elegir un arma? Me acabo de dar cuenta de que no nos hemos visto desde las 9 de esta mañana. Tendremos que ir juntos a casa de Ichiraku después de esto. ¿Qué te enseñó Gui-sensei? ¿El chico es hoy? Naruto bombardeó a Hinata con palabras antes de que ella pudiera responder a su primera pregunta. Conseguí un arma. Elegí el arco y las flechas. Son increíbles, la sensación que tienes cuando los disparas es emocionante. Tenten-senpai dice que soy natural. Gui-sensei me acaba de hacer trabajar en Jusosiken un poco más. Hoy dice que necesito acumular mis reservas de chakra para no agotarme por completo después de usarlo. También disfrutaría mucho comer juntos después. Te extrañé hoy. Naruto se sonrojó levemente ante la última parte y miró para otro lado esperando que ella no lo viera. ¡Qué lindo! Disfruto mucho viendo el amor joven y la vergüenza. Gui retumbó con las manos en las caderas. Me recuerda a mis días de juventud como genin. Gui-sensei, ¿tuviste novia cuando eras niño? Preguntó Naruto con curiosidad. Incluso le tuvo que mirar a su sensei inquisitivamente. Gui se inclinó hacia adelante muy cerca de todos ellos. Es un secreto. Susurró con grandes descansos en el medio. ¡Agua! Vamos Gui-sensei, no es justo. Naruto gritó mientras los demás parecían decepcionados. Naruto, no estás molesto en absoluto porque te he referido a Zabuza para enseñar, ¿verdad? Gui rápidamente cambió el curso de la conversación. Naruto le dio a su sensei una mirada confusa. No, ¿por qué estaría yo? Es solo que no quiero que pienses que no quiero entrenarte, eso es todo. Recuerda, no importa cuánto sensei tengas, eres mi alumno. Gui hizo un gran esfuerzo al enfatizar el Mai. Gui-sensei, Naruto estaba conmovido por lo mucho que le importaba realmente a su maestro. Entiendo por qué dejaste que Zabuza me entrenara, después de todo, él es un maestro en su hitón. Estoy más sorprendido de que haya accedido a entrenarme. Se ha interesado por ti. Aku respondió antes de que Gui pudiera. Ante la mirada interrogativa de Naruto, Aku continuó explicando. A Zabuza-sensei siempre le han fascinado las habilidades especiales. Por eso pude viajar con él. Así que...